Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y se llegó el día. Así es. El miércoles. El mero miércoles. Miércoles macabroso. Hubo un mensaje que me llegó a Instagram, así que alguien que dijo, nada más sé que existen dos días a la semana, que son el lunes y el miércoles. Fuera de eso no sé en qué día vivo. Así que me gusta... Lo comprendo perfectamente porque yo estoy igual. Fue habiendo más lunes y miércoles. Y no existe más. Ajá. Cuando grabamos y cuando salen los episodios. Y fuera de eso, esperemos que todos estén bien. Se encuentren saludables y estén, digo, tanto de cuerpo como de mente. Porque hay algunos que ya estamos perdiendo los estribos cada vez. Sí. Literal tengo como dos semanas que no encuentro mis estribos. No sé dónde los dejé. Yo hoy llegué, dejé la camioneta en drive. Y cuando la apagué y cuando me bajé, se fue. Casi se me va la camioneta y mató a alguien. También mi cerebro está así como que no tan aquí como querría que estuviera. Pero en fin. Nada más les queremos recordar que si no han visto el Rose de la Hora Feliz, en serio se están perdiendo de una de las cosas más chingonas que han pasado en la comedia de México. Así que vayan a verlo. Está en horafeliz.mx y créanme que vale la pena porque la neta sí estuvo muy chido. Estuvo épico. Y si no han visto mi chamarra, que ustedes tienen que ver porque fue lo único más épico que el show en sí. Entre tu chamarra, el rap de Pati Baselic en a Julia. Este, ¿qué más? Bueno, escalante sin playera ya es recurrente. Pero los chistes estuvieron buenos, el ambiente estuvo a todo dar. Estuvo magnífico y grandioso. Así que aprovechen. Chéquenlo ahí en horafeliz.mx y cuando lo estén viendo, nos taggean en sus historias. Por favor. Y también les queremos recordar que mañana no solamente es el día del niño, es el último día de abril. Lo que significa que es el último día de la mercancía de leyendas legendarias con 10% descuento. Recuerden que, como les dijimos al principio del mes, todo el mes de abril hay descuento en la mercancía oficial de leyendas. Y todo lo que se recaude es para los proveedores. Sí, gracias por seguir con eso. Se van a quedar con todo para apoyarlos. Gracias por seguir porque me trabé en feo. Se me fue. Me tocó salvar el día por primera vez. Sí, exacto. El propósito de este descuento es que los proveedores puedan seguir proveyéndonos de mercancía. Todo lo que generen es para ellos. Este mes no estamos nosotros generando comisión de mercancía. Así es. Y fuera de eso, los dejamos con la segunda parte. Ya me acordé que iba a decir sobre esta segunda parte. Terminamos. O sea, no me acuerdo cómo terminamos. Lo cual quiere decir que probablemente terminamos ebrios. Es que lo que empieza a pasar y a los que están viendo, eventualmente a uno de estos dos se les ocurre sacar el mezcal. Apunté para allá y los que están viendo estaba apuntando donde está Borre. No es tos de coronavirus, es tos de desviar la atención. Y ya cuando sale el mezcal, las cosas se tornan peligrosas, especialmente cuando se graban dos episodios, porque cuando es de dos partes, lo grabamos seguido las dos partes. Nos tomamos un break entre una y otra, pero se graba seguido para todavía tener todos los datos alertas en la cabeza. O sea, lo haces con la intención de que estemos alertas y nosotros hacemos todo lo posible por no estarlo al final del episodio. Así es, exactamente. Pero la información está buena. El episodio va a estar bueno como siempre. Sí, sí, sí. Creo que sí, estábamos muy mal. En fin, los dejamos con el episodio 61 de Leyendas Legendarias. ¡Gracias! 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 Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Llevo sentado una semana esperando... También ni nos cambiamos. Ajá. Una semana esperando aquí a ver qué chingados va a pasar. ¿Cuál es el punto? Yo creo que ya después de todos estos días la gente se está dando cuenta que mi color original de cabello no es rojo. Ve las raíces. ¡Oh! Lo siento. Es raíz negra, güey. ¡Qué poca madre! O sea, como si no tuvieras tiempo de retocarte ahorita. Y, como siempre, en la silla embrujada, durante este tiempo, ayudándonos, arriesgando su vida. Mario López Capistrán. Tu vida y tu salud. Ponteate la gorra para que seas Lario Mopes este episodio. La verdad. Este es Lario. Vamos a aplicarla como... No sé si Lario Mopes usaría así la gorra. ¿La gorra? Sí. No, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, güey. Estoy emputado por el cliffhanger del episodio. Supongo eso. Te pasaste de ver eso. Eso vengo a corregir. Tú y toda la gente que está escuchando este episodio ahorita. Pero es que hay episodios que es así de... O meto toda esta información en un episodio y se va a perder el 90% de ella. O pues no sabemos. No, estuvo muy bien, güey. Estuvo bien, pero... Estuvo bien, pero vete a la verga. Pero vete a la verga, sí. Sí, pasaba. Vea, todos... Eso nos entrenó Caballeros del Zodiaco y... Ay, güey. Cuando regresó al principio, güey. Así de... No, güey. Sí, qué sé. Ya habían matado a Majin Boone. ¿Te imaginas que te hubieras aplicado esa, güey? Pues te hubieras aplicado esa así de... Yo les voy a hablar de las poquienches. Cuando regresamos al primer episodio. Les voy a platicar de cuando Bulma persiguió al sapo Ginyu por tres episodios. Así que es su puta madre. Ay, güey. El guinio. Pues sí, estamos de vuelta. Y en la primer parte de la saga del enano sociópata Life Coach, vendedor de Omni Life espiritual y su culto, conocido como La Familia, que ahora consistía de un poco más de 24 personas, la mayoría mujeres, se habían establecido en Span Ranch, aprovechándose de su sueño ciego y anciano. ¿Su dueño ciego? Ah, sí, dije sueño. Su sueño. Ah, yo pensé que había dicho sueño, ¿no? Pues era sueño del anciano. Ah, ok. Sí, sueño. Pero era... Se aprovecharon del dueño. Era el sueño del dueño. Ok. ¿Era el sueño del dueño? No, el dueño del sueño. No, era dueño de su sueño en ese punto. Fuck. Nos estamos yendo por... Sí, güey. Venido al mundo del rancho de los mansons. Así los tenían a todos, güey. Sí. Confusión. Te acabo de mansonar, mansonear, así te manson... Mansoné. Te mansoné. Recibiéndola. Pero... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Está bien, güey. Sí, sí. Pero las temperaturas de más de 100 grados, la falta de comida... Fahrenheit. Sí. Hay que aclarar que son Fahrenheit. Son Fahrenheit. Que son como 38, 30... No, como 40. Andaban en 40 y especialmente en este verano hacía muchísimo calor. Sí, era el verano del amor, güey. Como andaba bien cachoando. No, no andaba elevando la temperatura, baby. De esos besitos en el cuello que salen a sal, güey. Se mona. Sí, sí, sí. Pura piel así engallinada. La falta de comida. Además de todo esto, la falta de comida y una epidemia de enfermedades venéreas. Y embarazos amenazaban con hacer que Manson perdiera a sus seguidores. Así que se inventó el fin del mundo para ponerlos a todos en línea. Ya me imagino ayer las mujeres ahí comparando, sí. O sea, su panza de tres meses con su gonorrea. ¿A ti qué te dio? A mí me dio un tumor aparentemente. A ver cuál sobresale más. El embarazo o la gonorrea, ¿no? Pues así que... Ahí se han debido... O sea, siento que en esos lugares de repente como que surgen enfermedades nuevas, güey. O sea, clamidorrea. COVID-19. Sí, güey. A mí también se me figura eso, güey. Como que ya hay queso cottage, güey. Así al lado de todo el pedo. Así. Como que ya dipeas, güey. En vez de meter, dipeas, güey. Sí, güey. Sí, güey. La neta, güey. Así. Nada más les quiero decir... Les quiero decir a los que están escuchando esto... Que no googleen el creepypasta de la Jolly Rancher. No lo hagan. Sí. No. No lo hagan. Pues con todo este desmadre... Sí, no me la sé. Charly se tuvo que inventar el fin del mundo para ponerlos a todos en línea. Helter Skelter es una de las canciones que vienen en el White Album de los Beatles. Charly juntaba a sus seguidores y los obligaba a escuchar el disco una y otra vez. Esta fue la primera tortura que hizo Manson Man. Lo más curioso es que el White Album era el único disco que tenía sus propios derechos. ¿Sabías eso? Ah, sí. Sí, porque es blanco, güey. Ah. Incluso tienen derechos de apo. Yo también pensé que su derecho lo piro. Sí, entonces... Ah, pero estuvo bueno. Estuvo bonito. Sí, güey. Está bien. Sí, estuvo bonito. Mira, estuvo... Decente. Ah, más o menos. No pasa de... Mira, estuvo Manson menos. Tú síguele. Mientras lo hacían, Charly le revelaba la realidad del mismo. Remarcando que cada canción tenía un mensaje profético. Y que el álbum en su totalidad era una especie de mapa musical de los eventos ominosos que vendrían. Ok, sí es un muy buen álbum, pero está mamando. Está mamando muchísimo. Ahí les voy a explicar, güey. De acuerdo a Charly, los Estados Unidos estaban al borde de una guerra racial apocalíptica. Donde los afroamericanos iban a levantarse contra los blancos. Usando sus técnicas del Dale Carnegie, se aseguraba de incluir a sus seguidores en ir formulando las teorías. Haciéndolos creer que ellos descubrieron e interpretaron los mensajes junto con él. Sí, o sea, les va... Eso es súper común. ¿Y tú? ¿Cómo te hace sentir esto? O sea, pero ni siquiera... Es que ni siquiera los plantean de esa forma. O sea, es como que dentro de la... Es lo que le llaman el lenguaje codificado. O sea, dentro de las preguntas o dentro de la información que le estás dando, estás incluyéndole el gancho de la respuesta que quieres obtener. Es como, o sea, no es lo mismo que te pregunte yo a ti. Oye, Borre, ¿por qué te sientes mal? A preguntarte, oye, ¿te sientes mal por X o por Y? O sea, ya de ahí te estoy diciendo cómo te sientes. Y te estoy dando dos opciones. O sea, ese es el tipo de lenguaje que usan los líderes de culto casi siempre. Es de... Los coaching. Sí, o sea, es un pedo de dentro del... Te van guiando el mensaje y ya saben cuál es. Nada más te van guiando ahí como si fuera... Te dan la ilusión. Te dan la ilusión de la elección. Ajá. Va. Y es así como entre todos llegaron a la conclusión de que la canción Piggy describía la desagradable situación de privilegio que tenían los ricos y cómo merecían recibir una paliza. La canción... ¿Qué llamas? Blackbird, pájaro negro, predecía el levantamiento de los afroamericanos. El Blackbird no chifla así, chifla. Yo, me... Cierto. Revolution 1. Yo, me... What the fuck, baby? Está chido, güey, ¿no? Charlie así lo veía bien, cabrón. I'm Tyrone. Bájaro, güey. Revolution 1 era una llamada a las armas. Revolution 9, que es una canción compuesta de un pastiche de sonidos electrónicos y sonidos de gritos y metralletas. Era la banda sonora de la furia por venir. Y finalmente... ¡Helta Skelta! Proveía un nombre al caos que estaba por llegar. ¡Helta Skelta! ¡No! Me cae mejor... O sea, la neta, me cae mejor la gente que se mete ácido y pone Dark Side of the Moon con la película del Mago de Oz. Que los que sobreanalizan a los Beatles. Sí, güey. O sea, no... No estoy diciendo que sean malos Beatles, pero está sobreanalizado este ángulo. Sí, está sobreanalizado. O sea, es un muy buen disco, pero no te pases de ver. Sí, sí. Es como escuchar Mötley Crüe en Coca, güey. O sea, el huevo te va a meter la adrenalina así. Madre, güey. Y aquí la cosa es que este nombre para la gran apocalipsis, Helter Skelter, güey, en realidad viene de un resbaladero, de un parque de atracciones en el Reino Unido. ¿Helter Skelter? Sí, güey. Es un tobogán, güey. Así con... Porque Paul McCartney quería hacer como que la primera canción heavy metal, experimental, y entonces son las subidas y las bajadas, y va a hablar. Y se inspiró en un tobogán por el nombre y le puso por eso Helter Skelter, güey. ¡Skelder, güey! Todo este pedo viene de un tobogán, güey. Mira, Blackbird es una obra maestra. No voy a decir nada en contra de eso, pero pinche pola. Dicen, eso sí se mamó. Sí se mamó, güey. Y utilizando sus conocimientos del libro del Apocalipsis, Charlie también iluminó a su culto explicándoles lo que el apóstol Juan quería decir cuando escribió el libro de Revelación, o Apocalipsis, como se le conoce. Cuando habla de que antes del Apocalipsis vendrá una plaga de chapulines, según Charlie se está refiriendo, claro, a los Beatles. ¿Son insectos los dos? Obviamente. Sí, porque Beatle es un juego de palabras entre Beatle, que es escarabajo, con beat, que es ritmo. Sí, aparte ni siquiera es un escarabajo. No me sabía de eso. Beatle se escribe con doble E. Beatle de escarabajo se escribe con doble E. Y cuando dicen en la Biblia que los chapulines traerán puestas armaduras escamosas de hierro, esto es en la Biblia, él decía que se refiere a las guitarras. Y lo más importante, Juan predice la venida de cinco ángeles a la Tierra. Cuatro de ellos son John, Paul, John y Ringo. Por alguna razón iban a mandar a Ringo. No sé por qué, güey. Güey, si Dios nos manda a Ringo como ángel, la moriste, ya valió verga la Apocalipsis. Ya no había tanto que ofrecer. El Apocalipsis va a estar fuera de tiempo. Es bueno, pero está fuera de tiempo y no le hagan tanto caso, ¿no? Vamos a decir que es un baterista. No, la neta toca muy chido Ringo. Toca verga. Lo que sí tiene es que es único, güey. Ese pedo no se lo podemos negar, pero como lo dije anteriormente, que no cante. Sí. Y lo que tienes que decir, los demás vídeos no lo tratan como adulto. También Alex Lora es único, güey, ¿no? Me da un chingo de risa en Family Guy. Sí, esa escena donde agarra eso. Que llega Ringo y escribe una canción y luego, ah, sí, la vamos a poner aquí en el refri. Ah, yo pensé que es el de la pijamada, güey. Que dice una así de que, no, mi Beatles favorito es Ringo y luego llega Ringo hace una escalera de la ventana. ¿Qué? ¿Alguien dijo que ya? No, están los Beatles ensayando y luego llega Ringo y dice, hey, escribí una canción y luego la agarra. Ah, sí, mira, y la vamos a poner aquí y la ponen en el refri, digo, y con un imán. Y que ahorita traigo una bandota, güey, Ringo Stark. Pero vaya aquí, ya, al león. Pero aquí quedaba el quinto ángel. Obviamente iba a ser nada más y nada menos que Charlie Manson. Claro, güey, o sea. Las preparaciones para la apocalipsis por venir comenzaron el Año Nuevo de 1969. ¿Se acuerdan que también este Jim Jones inventó un apocalipsis? Claro. El plan de los hippies herpesosos era sencillo, güey. Primero iban a encontrar la entrada secreta a una ciudad subterránea localizada en el desierto de Death Valley. ¿Qué? ¿Vamos bien? ¿Todos aquí? No, todo chido. Está ahí pelada, ¿verdad? Sí, es este... ¿Dónde está Death Valley? En California. En California, es este... Ahí mismo, donde estaban. Sí, hay una... Se rumora que hay una ciudad allá abajo. Este, no vivimos ahí. Pero ahí le iban a encontrar, güey. Ahí es donde podrían escapar de la guerra. Y además, ahí iban a esperar a que los Beatles se les unieran, güey. Espérate, güey. ¡Eh, güey! Espérate, déjame te explico. Ahí viene el John Lennon, güey. Déjame te explico. Matar lo suficiente para que los afroamericanos mataran a todos los blancos y el planeta les perteneciera. Pero lo que iba a pasar, según Charlie, después es que los afroamericanos se iban a dar cuenta que no cuentan con la inteligencia ni las habilidades para sostener una civilización. No te pases del pinche vato racista, hijo de su puta madre. Sí, güey. Y después de cientos de años, es cuando la familia Manson, ahora con una población de 144 mil miembros, como las tribus de Israel, saldría de la ciudad y siendo blancos y superiores, los afroamericanos los iban a recibir como dioses y salvadores y se convertirían en sus esclavos por gusto, güey. Este era el plan de Charlie Manson y la familia pendeja de California, güey. Así. La familia pendeja me encantó eso, ¿no? Sí, güey. Porque todo el mundo decía, güey. O sea, no solo es creerle, es que todos estos puntos dicen, sí, güey. Chingón. La familia pendeja. ¿Cuántos años? Ok, Charlie. Ok, ok. A ver, Charlie, entonces, cuando estás hablando de afroamericanos, ¿qué van a hacer? ¿Van a matar a todos los blancos? Mira, está pelada, está pelada. Yo soy el jardinero, güey. Ok. Y yo soy todo el pedo. Ok. Van a llegar, güey. Se van a meter, se van a comer todo lo del refri de los blancos, güey. Los van a matar. Y luego nosotros vamos a estar abajo de la tierra, güey. Abajo de la tierra. Abajo de la tierra. Abajo de la tierra. Pero es que, güey. Con las tapas, güey. Lo impresionante es que hay gente que se cree eso, güey. Es así como que... Mira, hay gente que cree muchas cosas, güey. Hay gente que no cree en el coronavirus, por ejemplo. Ay, güey. Mira, cualquier creencia de este grado... Esto se nos hace loco, pero también si tú le dices a alguien que no sepa que una persona cree que alguien resucitó al tercer día y vuela y alguien se metió... A muchas... Se le hace ridículo. A nosotros se nos hace ridículo esto. Pero... A esa gente le cascaba en ese tiempo. Le cascaba. Como hay gente que le casca a lo católico. También hay que tomar en cuenta el hecho de que este güey lleva años manipulándolos, güey. O sea, lleva un chingo de tiempo y que todos están bien pinches drogados. Sí. Tiene muchísimo que ver también con esto. Ah, vía mucho. Y chavitos y chavitas y no saben. Sí. Con la vida. O sea, él agarró a toda la gente que pudo meter a su clan. Era gente que podía manipular. Gente vulnerable o gente que por alguna situación de su vida estaba dispuesta a creerle a un pinche enano que decía que... Eran los rechazados de la sociedad, ¿no? Por así decirlo, güey. Es como si ahorita llegara un enano y te dice... Mira, cabrón. Hay un judío. Hay un judío, güey. Hay un judío. Que se llama Dorma Espinosa. Que... Oye. Que hace magia, güey. Hace magia, güey. Reproduce pescados y así. Y si no crees en él, te va a hacer el infierno, culero. Te va a hacer el infierno si no crees en el enano. Y el enano va a traer el apocalipsis, güey. Vas a creer en el enano. ¿Qué soy yo? Que yo te voy a comunicar con el judío. Yo lo pondría a prueba, güey. Al chile. Así como que... El punto es que ahorita se te hace ridículo decir... Pero en ese tiempo era normal, ¿no? Eso es lo que vienen a decirte los que llegan a la puerta a tocarte a los testigos de Jehová. Qué bueno. ¿Quién sabe? Si ahorita llega que monito a mi casa, me toca la puerta y me dice eso, igual se lo sigo. Pero nada más porque es que monito, no porque le voy a creer. Lo cargo. Y en mis brazos le pregunto, ¿es en serio que monito? Me dice su punto de vista, le doy un beso en la frente, lo bajo y le creo. Pero pues, como pueden ver, no había ninguna falla en su lógica. Pero sí hay algo muy importante que hacer antes de desaparecer al búnker. Había que avisarle a los Beatles dónde iban a estar. Obviamente. ¿Para qué pudieran unírseles ahí? Para esto, Charlie necesitaba grabar un álbum en respuesta al del White Album de los Beatles para mandarles el plan y la dirección. Sí, así es como se iba a comunicar. Una carta, güey. Una pinche carta. O sea, él también los... Los Beatles son criaturas sónicas. Escuchan. Como hombres polillas. Pero, o sea, entonces este güey les mandó una carta, güey. No, quería hacer un álbum. Ajá, para... Que iban a escuchar los Beatles donde en mensaje codificado ellos iban a entender que iban a estar ahí. Era como que, mira, güey, te mando esta rola, güey, en donde estoy entendiendo tu canción de Helter Skelter, que me estás diciendo que... Tengo que hacer y yo te estoy diciendo... Era como un... Ok. Era como un wink, wink. Ajá. Pero también hasta... Bueno, eso es lo que siempre se me hace interesante de todo lo que tiene que ver con cultos y este tipo de acciones. Es hasta dónde se la creen, ¿no? Exacto. Es hasta dónde se la creen. Es hasta dónde... Porque él sabe que está mamando, güey. Simón. Pero tiene que hacerlo. Entonces llega un punto donde también se lo empiezan a creer ellos mismos, güey. Ahora que lo mencionas, creo... Es, por ejemplo, Carlos Trejo. Ajá. Llega un punto, creo yo, en donde sabes que estás haciendo tanta mamada que tienes una de dos. O vivir con la mentira y saber que estás pinche jodiendo a un chorro de gente y engañando a un puto de gente. O decides psicológicamente como que hacer un clic y empezar a creerte tus propias mamadas como un sistema de defensa para no sentirte como una persona bien pinche culera que se la ha pasado mintiendo toda su vida. No, y es que también tiene fundamento psicológico. O sea, cuando te repites una mentira lo suficiente, te la crees. Se hace realidad. Y hay gente, güey. Neta, güey. Esto no es pedo. Yo tengo un compa que decía cotorreando, ¿no, güey? No hay poder más grande que la negación. Pero es cierto, güey. No hay nada más grande que negar lo que... Es que es esto. No, güey. No, no es eso. Y no, sí, sí. Mira, aquí está. Pero no, güey. Mira, yo tengo esto, ¿no? Yo tengo otros datos. Ajá. Ándale. Que también nos vamos a dar cuenta que parte de esto de Manson era... Era parte de cómo conseguir sus cosas, ¿no? O sea, le tengo que grabar un álbum a los Beatles. No es tanto que se lo creía. Es ayúdenme todos ustedes a conseguir cómo grabar un álbum, güey. Vamos a vivir en el desierto porque viene el... Ayúdenme a mantener este pinche lugar porque nos vamos a ir al apocalipsis. Sí, primero tienes que... Tienes que guiar a la gente primero a que no cuestionen nada de lo que dices para que cuando les digas algo lo hagan. Este ahí... Así lo de todo es que se lo crea, sino también todo era manipular para cosas que él necesitaba. Ajá. Sí. Y él tenía su pinche sueño frustrado de ser... De ser músico. Ajá, de ser músico. Y hablando de eso, le habló a su conocido Terry Melcher, un prominente ejecutivo de una disquera e hijo de la actriz y cantante Doris Day. Ah, ok. Ajá. ¿Quién es ella? ¿Doris Day? Ajá. Era una actriz y cantante bien famosa de los como... Ajá. ¿30? ¿30, 40? Ah, ok. Sí. Clásica, sí. Güera, starlet, este, de blanco y negro. Ajá. Charlie conoció a Melcher cuando éste los visitó en el rancho y se enamoró de Ruth Ann Morehouse, de 17 años. Charlie lo convenció a que fuera al rancho a grabarlo y quedaron en una fecha. Pero Melcher nunca apareció. Esto enfureció a Charlie, quien decidió darle una visita a Melcher para confrontarlo. ¡Güey! Melcher en esos tiempos vivía en la casa que pertenecía a su entonces novia, la actriz Candice Virgin. ¿No se acuerdan de ella? También es conocida. No. Viejita, bueno, no, viejita es como de los 60, pero... que vivía en la 10.050 de la calle Cielo Driveway. El 23 de marzo de 1969, Charlie arribó a la dirección preguntando por Melcher. Fue recibido por el dueño de la propiedad, quien vivía en la casa de visitas, y que le informó a Melcher que se había ido... a Charlie, perdón, que Melcher se había ido a vivir a Malibú. Charlie en ese momento volteó al balcón y parada ahí, observando al extraño enano hippie que había ido a molestar, estaba la actriz Sharon Tate. Ahora esposa del director Roman Polanski, los nuevos inquilinos de la propiedad. Y a un lado estaba Brad Pitt viéndolo sin playera desde arriba. ¿En serio? Arreglando la antena. No, güey. No, güey. ¿Neta, güey? Está arreglando la antena a Leonardo DiCaprio. Ah, eso pues... Ah, pinches vatos, spoilereadores, güey. ¿No lo has visto? No es un spoiler. Esa madre venía en el trailer, güey. La escena donde está viendo desde arriba abajo a Charlie. Ya vi porque... También ahorita que te dije quién es cuál, nomás vas a reconocerlo. No te spoilees nada. Sí, güey. Más bien... Pendejo yo. Ya tiene un chingo que salió, güey. Te va a gustar. Aparte... También Longshot me spoilerió Guardianes de la Galaxia 2, güey, con... Ya, no mames. Guardianes de la Galaxia 2. No lo acepto, pinche Longshot. Oye. Matayón, dude, güey. ¿Por qué revelas eso en tu rap, güey? Por favor. A mi primo me lo respetas. No. O sea, es que los dos somos espinosas con ese, lo cual es raro en el mundo. Un saludo de Longshot que vergas. Porque está difícil que un güey se equivoque dos veces, güey, en actas de nacimiento, güey. Oye, Spinoza es el original de España y te encargo con ese, con ese. Con Z lo modificaron en Chile, según mis investigaciones. Eso es lo que dicen los espinosas. Eso es lo que dicen los espinosas. Con ese. Pues sin poder mandar su mensaje a los Beatles, Charlie comenzó a enfurecerse aún más. Comenzó un régimen en el rancho para la preparación hacia la avenida de Helter Skelter. Su familia tenía que aprender a sobrevivir con poca agua y comida. Así que racionaron ambas cosas aún más de lo que ya se racionaba simplemente porque no tenían ni madre, güey. Sí, güey, pues eran hippies que iban, tenían que ir a pepenar comida a los basureros y prostituirse por comida, güey. Mira qué raro. Luego comenzaron las incursiones llamadas Creepy Crawls, que no hay traducción en español, pero es así como tirar mini Richard Ramírez, güey. Creepy Crawly es así como algo que se arrastra de forma tenebrosa. Las cosas que se arrastran tenebrosamente en la noche. Y ellos le llamaban Creepy Crawls, donde Charlie instruía a sus seguidores a meterse a casas de celebridades y gente rica para reacomodar los muebles y crear caos y eventualmente comenzar. Sí, estaban gaslighting. Genios, güey. Gaslighting. Hasta ahí estaba Fanny. Es que el... No hacían nada más que reacomodaban la sala, güey. Entonces llegaba a pinche, oye, Fernanda, ¿qué pedo va, cabrón? Yo no fui. ¿Y mi sofá, güey? ¿Por qué el sofá está en la cocina, pendejo? ¿Cómo se llaman estos güeyes que se molestan un chico de las madres? ¿Sus cosas de los lugares? ¿Los fresas? No, gente con trastorno de obsesión compulsiva. Ajá, obsesión compulsiva. Está chido llegar a la casa de uno de esos güeyes y cambiarle totalmente su mueble. Sus muebles, güey. Esto hacían. Eso sí, güey. Eso es una genialidad, güey. Como travesura, güey. Eso es genialidad. Ahorita a Gave le está temblando el ojo bien cabrón aquí mientras nos graba. Pues eventualmente empezaron a robarse tarjetas de crédito y cosas que pudieran para sobrevivir. Pues están en la casa. Pero hasta ahí era vandalismo. Ajá. Sí. La situación... Es que existe todo este pedo que le llaman el gaslighting, que es cuando haces ciertas acciones para hacerle creer a una persona que se está volviendo loca. Que ahorita lo usan como cualquier cosa. Sí, o sea, es el pedo de negar la verdad o decir de... Con mi jefe, güey. Todo viene del término... Ruso. Es un pedo de... Pero, bueno, según lo que yo tenía entendido, vendían el término cuando usaban lámparas de gas. Y los rusos llegaban y te vaciaban el gas, ¿no? Te vaciaban el gas para que tú decías, acaban, compré gas ayer porque ya no se acabó. Y lo llegaban, lo comprabas más y luego te robaban nomás el zapato izquierdo. No, pero esto está más hardcore porque esto es así, güey. Ay, papá, me decía que... Es que lo hacían, güey. No, bueno, lo hacían originalmente. La técnica de gaslighting se hacía para desacreditar a una persona porque decían se está volviendo loco. Por lo tanto, cuando me quiera hacer algo o quiera... Como, por ejemplo, el documental este del güey que cree que lo raptaron. Bueno, que dice que lo raptaron, güey, que lo encubren hacia el último de pedofilia, ¿no? Los ovnis. ¿Te acuerdas? No, no, no. Gaslighting era para que tú creas que tú estás loco, güey. Tú mismo. Tú mismo. Porque de repente llegas y dices... No, es como que este güey está loco. Yo mismo estoy loco. Tú mismo empiezas a dudar de tu sanidad porque dices, güey, ¿dónde está mi zapato izquierdo, güey? Y luego aparece arriba de tu techo y dices, ¿qué pedo, güey? Güey, mi esposa hace eso, güey. Oye, mi color... Mi cepillo de dientes era azul porque ahora es rosa. Pequeñas cositas que luego empiezas a platicar y al rato tus seguidores o la gente que te conoce y dices, oye, este güey está como quemado. Sí, le está ya, ya. Entonces, no es igual a lo que ahora llaman gaslighting que es eso de negar cosas porque el chiste es hacer que tú te cuestiones con esas... ¿Por qué hice eso? Así empezó. Así empezó y es este... Que tú te cuestiones tu sanidad. Es lo que querían hacer con... Digo, al principio parecía como que estamos mamando, estamos jugando, pero sí tiene consecuencias reales. Güey, está bien feo eso, güey. Con los rusos, güey. De hecho, cuando a todos los que están escuchando, viendo esto, cuando tu mamá te despierta en la mañana te dice, ya son las siete, pero son las seis y media. Eso es gaslighting. Sí. Güey, qué feo, güey. Pues regresando a la historia, güey. La situación en el rancho era cada día más calamitosa. La gente estaba cansada, tenía hambre y estaban hartos de cómo eran tratados por el ahora frustrado y constantemente furioso Charlie. Y la deserción de miembros era cada vez más prominente. Por su parte, Charlie, con contactos y mandando a varias de sus chavas, había logrado mostrarle sus canciones a Frank Zappa, Mama Cass y Paul Rothschild, productor de los Doors y había sido rechazado por todos. A José Antonio Zappa. O a Frank Badía. Frank Badía. Y yo sí le dije a mi mamá, ¿qué hiciste en los sesenta? ¿Nunca visto el color de Zappa? Prométeme que antes... ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Dweasel no se parece casi a ti, güey? ¿Quién? ¿Dweasel, el hijo de Frank? Y Moon tampoco se parecen a ti, güey. Es que no es de Frank. Es que no son de Frank. No, o sea, es que a lo que voy es de que los genes fuertes no eran de Frank, eran de la mamá. Ah, sí. Tiene sentido, güey. Pues, aquí el pedo es que para Manson estaba cometiendo uno de los más grandes pecados que puede hacer un líder de culto. Estar equivocado en sus predicciones. Sí. Sin el álbum para señalar a los virus dónde iban a estar, el plan profético se venía abajo y su gente dudaría de Elu. Así que aceleró su plan. Primero le explicó a los seguidores que Melcher lo había traicionado como Judas a Jesús y que el no tener el disco solo comprobaba que la profecía era correcta porque todos estaban en su contra. No, madre mía. Y volteó la explicación. Lo que siempre hacen los de culto, güey. Se topan con una pared, así como que te la voltean y justifican. Después mandó a un equipo de creepy crawlers a la casa en Malibú donde ahora vivía Melcher para que le robaran un telescopio de su patio mandándole un mensaje de que no se podía esconder de ellos. Así como para sé dónde está, cabrón. ¿Me quieres grabar? Sé dónde estás y tu hobby va a valer verga como ves. Así que me vas a grabar. Te voy a chingar tu pasión. Claro, qué pendejo. Tengo tu pichín. Tengo tu telescopio. Chale, 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 manzón. Melcher nunca pensó que la familia Manzón le había robado su telescopio, güey. Pues no, obviamente no. Nunca, güey. Nunca. Jamás. Hasta que después de los asesinatos y todo se enteró. Dijo, yo creí que se lo robó, güey. No, nomás dijo. Ah, ok. Contrátame otra vez a este. Acuérdense de esta cosa donde van a tratar de hacer algo y no funciona porque no se dan cuenta que eran ellos. Es hilarante, güey. Le sucede bastante porque Manzón es un pendejo. Después Charlie comenzó a proponer que los Creepy Crawls subieran de nivel. Quizás comenzara a secuestrar a los Piggies o la gente rica. Incluso comenzó a planear que podrían adelantar la guerra racial que según Charlie comenzaría con los afroamericanos invadiendo las casas de los ricos blancos y matándolos. Si ellos, la familia, hacían lo mismo y lo hacían parecer como que era parte del Helter Skelter, ya que al parecer, según Charlie, Helter Skelter no había comenzado porque los afroamericanos eran demasiado idiotas para darse cuenta de que tenían que comenzar la apocalipsis, güey. Así es como justificó porque le decían oye, güey, ¿por qué no ha empezado? Y decía es que los negros no saben que son parte de una profecía, güey. ¿Cómo justifico mi racismo con racismo más culero todavía? Y mi profecía sin verdad. Ah, no, no es cierto. ¿Cómo me justifico con la verdad? No es cierto, no es cierto. Estoy mamando, güey. Claro, ya sabemos que estamos... Ya sabemos, borrilla. No te preocupes. La cámara... Estás en un espacio seguro. Va. Pero para poder acelerar su plan, primero necesitaba dinero. Y es cuando acudió a su ahora mano derecha Charles Watson, conocido como Tex. Ah, ese es el otro, ¿no? Tex. Ajá. Tex creció asistiendo a la iglesia metodista de Cobbill. En la escuela secundaria fue un estudiante de honor y atleta y trabajó como editor en el periódico de la escuela. En septiembre de 1964, Watson se mudó a Denton, Texas para asistir a la Universidad del Norte de Texas donde fue parte de una fraternidad. Era un jock cualquiera. Era un bro. Hey, bro. Así que, bro. Oye, bro, ¿te equivocaste en esto en tu publicación, bro? ¿Cómo ves, bro? ¿Cómo? Dime. Es que el badía en esta publicación dice bro y luego se equivocó, bro. ¿Por qué lo escribió, bro? Pero se pronuncia bro. ¿Sabes qué, güey? ¿Qué, bro? Nos vamos a agarrar a putazo de... A ver, mañana. Eventualmente, terminó con la familia donde era un ávido usuario de drogas al grado de que era descrito como que nunca sabía si estaba saliendo de un viaje o comenzando uno nuevo. No mames. ¡Mi vida, güey! ¡Mi vida, güey! Sí, güey. ¿Qué es? ¿Qué, güey? Te llevo tres capítulos en Leyendas Legendarias enseguida, güey. Está pasando en verdad. Ya son cuatro, güey. Ah, este es el cuarto, sí. A diferencia de Charlie, Tex era un hombre de acciones que no tenía miedo a actuar. Pero era leal a Charlie. Un hombre de acciones que no tenía miedo a actuar, ¿ok? Ajá. Pues sí, güey. O sea, es... Está bien. El verdadero hombre de acción. Exacto, Action Man el verdadero hombre de acción. También estaba pensando en ese juguete. Y cuando le informó a la familia que le iba a entrar a vender drogas... Este, perdón. Y él era leal a Charlie. Ajá. Y cuando Charlie le informó a Tex que la familia le iba a entrar a vender drogas para conseguir dinero rápido, Tex inmediatamente se puso a trabajarlo. Ah, ok. O sea, Charlie le dijo, güey, necesitamos lana. Tengo una idea. Vamos a vender drogas. Ahora vamos a vender drogas. Y Tex dijo, va, güey. I got this. Ims. 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 Ajá. Ims. No, le dijo, I got you, bro. I got you, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. Contactó a su amiga Luela, quien era una dealer y le dijo que quería comprar 2,500 de la lechuga de Lucifer, del apio de Astarotue, del cilantro de Choronzón, del perejil de Pazuzu, de la marihuana más chingona que tuviéramos. ¿Qué? Ah. Ay, sorry, jefa. Luela. Pero si la he probado. Sorry, jefa, por esta vida loca. Luela hizo el trato con un dealer afroamericano del tamaño de un tanque llamado Burnett Crowe, conocido en la calle como Lotzapopa. Lotzapapa, o sea, un chingo de papá. Lotzapapa. ¿Lotz es un chingo? Papá es... With. Mucho papá. Lotzapapa. Quien, por la confianza que le tenía a Luela, le dio el dinero por adelantado, el cual ella le entregó a Tex. Y Tex simplemente se fue porque no tenía dos mil quinientos dólares de la col de Cthulhu, güey. O sea, nomás el güey llegó y le dijo... A su amiga y le dijo, quiero... Tengo dos mil quinientos de mota. Ah, ok. Llegó a venderle mota que no tenía. Ajá. Ok. Y ella es como lo conocía y lo único que hizo es quemar a su amiga, güey. Aparte, qué culero hacer eso, güey. Es que es el orco clásico, güey. Es el clásico de que, mira, güey, tengo esto, güey. Vamos a probarlo, a ver cómo te sientes y luego ya estás acachido, güey. Y de repente, mira, güey, te lo puedo vender. Y ya te quedas así como que, pues véndemelo, ¿no? O sea, ya estamos aquí, güey. Ya estamos aquí. Pues cuando Lotsa Papa se enteró, llamó al rancho donde Charlie le mintió y le dijo que Tex se había desaparecido con el dinero. A lo que Lotsa Papa sonaba una pizzería de un mergazón. Lotsa Papa. Lotsa Papa. Tres pizzas por dos todos los días. Lotsa Papa. Es que lo estás leyendo mal, güey. No se lee en italiano. Se lee en algo que no voy a decir porque es racialmente inadmisible. No, 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 no. Hazlo, güey, por favor. No, güey. La miñota, Peperoni, Pirlo, Juventus. Yo no Lotsa Papa le contestó en la Juventus. Porque tú y después de esa clase de italiano continuamos con leyendas legendarias. Les faltó el José Roni, pero todo bien. Pues cuando le dice Manson que este güey se peló, este, Lotsa Papa le contestó que le valía verga. Le dijo a Charlie que pertenecía al grupo revolucionario de las panteras negras, güey. Oh, shit. Que si no le daban su dinero o su mota, iba a juntar un ejército de panteras negras e iban a ir a matar a todos en el puto rancho, güey. Es que no te metes con las panteras negras, güey, ¿no? No, no, no. No te metes con un negro, güey. Es punto, güey. ¿Sabes? O sea, no puedes jugarle al vergas con un... No te metes con... Con nadie. No, o sea, bueno. Primero es, no quedas mal con un narcotraficante. Eso iba, eso iba. Eso es lo que iba a decir, güey. Independientemente de que sea lo que sea. Yo he quedado mal con algunos. Y se portan chido, güey. Nada más así de que... A ver, ¿por qué te pasaste de verga? No, mira, güey, pues es que la neta yo andaba bien a carizo, güey. La neta, aquí tengo tu feria, pero ahí está, ¿no? Pues lo zapó como que por ahí iba, güey. Ahorita nomás dijo eso cuando... Pues le marcó, güey. O sea, él sabía dónde iba, pero le marcó primero para decirle, oye, güey. Que primero, a ver, Hubo un malentendido. Sí, fue de... A ver, mira, está pasando esto. Qué pedo. Qué pedo. ¿Lo vas a arreglar o quieres que se vaya a la verga? Se van las panteras negras. Pero la cosa aquí es que Lots of Papa no era miembro de las panteras negras. No, que la chingada. Un charlatán hablando con otro charlatán. No, era pinche negro. Sí, pero eso no quiere decir... O sea, güey, no todos los asiáticos son familiares. O sea, no quiere decir... ¿Qué? No, pero... No todos los negros son miembros de las panteras negras, güey. Sí, es cierto. Simón, yo me pasé de verga. O sea, las panteras negras es un grupo revolucionario. Lots of Papa dijo que era... Pero no, era nomás para decirle al güey, oye, dame mis cosas o te mando las panteras negras. Es como cuando, para los que ya vieron cómo me hice la cicatriz en mi cara, si no la han visto, ahí están mis historias de Instagram, en las destacadas. Cuando mi papá fue a recogerme allá a Puerto Peñasco y a todo jodido, él llegó e intimidó al dueño del lugar donde me rentaron la cuatrimoto en la que me partí la madre. Lo intimidó diciendo que es que yo soy de Juárez. Y ya, o sea, él asumió que todos los juarenses son narcos. Él no implicó nada, nomás dijo soy de Juárez. Nomás dijo soy de Juárez. Y los otros huestos de... Se jodieron, güey, güey, güey. Sí, porque me querían cobrar el desmadre de... O sea, me querían cobrar el daño que le hice a la cuatrimoto con la que me partí la cara. Y pasa un chingo, ¿no, güey? Así de que, ¿de dónde eres? De Juárez. O cómo está la violencia allá. Pasa la verga, güey. ¿Usted vive la misma violencia? Bueno, menos. Pero sí, vive la misma violencia. estamos igual de jodidos. En fin, nos estamos desviando un chingo. Es una cosa social, güey. Pero hablando de chingadas sociales, Lotzapopa le dice, y lo importante es que él no era de las Panteras, pero Charlie sí le creyó, güey. Y además le tenía pavor a la gente afroamericana, especialmente después de haber sido intimidado en varias ocasiones en prisión por esa comunidad. Y porque aparte, igual que tú, creía que todos los negros eran parte de las Panteras. Espérate, yo no creo eso, güey. Aguanta, Badía. Yo no creo eso. Yo tengo amigos negros, güey. Y son de un buen pedo, güey. Aguanta, güey. Mis black guys, I love you guys. Pero sí, muchos de ustedes hacen esa mamá. Pero... Güey, me han arrestado, güey. En la línea del puente, güey. Y ahora Charlie no puede dejar que sus seguidores lo hubieran intimidado. Mucho menos por una comunidad que él mismo predicaba que eran inferiores. Así que decidió actuar. En el verano de 1969, Charlie accedió a tener una junta con Lotzapopa para darle su dinero. El verdadero plan de Charlie era el siguiente. Sería acompañado a la junta por un miembro de la familia de nombre TJ Walleman a quien le explicó que él estaría detrás de Charlie y que cuando Charlie diera la señal, Walleman, tomaría la pistola que Charlie estaría escondida detrás de la espalda y mataría a Lotzapopa. Cuando dieron a la junta, todo iba de acuerdo del plan hasta que Charlie dio la señal. ¡Lotzapopa! ¡Todo chingón! ¡Mátalo, culero! ¡Mátalo! Walleman se congeló y no hizo nada. Charlie entró en pánico, sacó él mismo la pistola, apuntó y disparó. La pistola se trabó, disparó de nuevo y le dio a Lotzapopa. Luego le apuntó a los dos guardaespaldas amenazantemente y huyeron del lugar. Lotzapopa... ¿En qué ángulo estaba apuntando? ¿Por qué? O sea, ¿estaba apuntando de abajo hacia arriba? Disparó en parábola. ¿Era un ángulo recto o era un ángulo agudo? Es un tiro con Chample, güey. Imagínate a Charlie con esta cosa que describen como un tanque, güey. ¡Fuck, güey! Sí, güey. Bueno, ¿verdad? Bueno. Y obviamente, perdón, este... Charlie, quien nunca había disparado una pistola contra alguien en su vida, no logró quitarle la vida a Lotzapopa, güey. Y ahora, güey, tenía un dealer afroamericano tamaño tanque emputado no solo por su dinero, sino porque Charlie le disparó, güey. Lo trató de matar. O sea, sí le dio, pero no lo mató, güey. ¿Cómo cagar más las cosas, güey? Porque tiene un negro, güey, que ya es parte de él. Y el güey canta así como... We can't wait, downtown, walking fast, wey. Güey, imagínate a Terry Crews, güey, en tu familia. Imagínate esta escena con Terry Crews y un tipo de metro y medio. Así, imagínense esta escena de Charlie contra Terry Crews y no funcionó, güey. O sea, es la única vez que Charlie trata de hacer algo y la caga horriblemente, güey. Y obviamente, la historia que Charlie le contó a la familia fue que lo mató ahí mismo, güey. Y que todo estaba bien. Ya arreglo el pedo, Tex está chingón, me debe una. Y listo, la familia sigue. Cuando la verdad era que por dentro Charlie estaba cagándose de miedo porque el ejército de las Panteras Negras iban a venir por él, güey. O sea, si antes le tenía miedo, ahora le disparó a uno de sus líderes. Y valió verga. Y ahora, más que nunca, necesitaba acelerar su apocalipsis, güey. Porque para él era, si empieza Helter Skelter, la policía y todo el mundo va a estar bien ocupado con toda la gente robándose cosas y quemando edificios que ya todo el mundo se va a olvidar de mi desmadre. Desesperado por conseguir dinero, Charlie contactó a Bobby Busolei, quien había actuado en la película Lucifer Rising de Kenneth Anger. ¿Se han visto la chamarra que dice Lucifer con un arco iris? Yo tengo una foto con esa chamarra. Esa es la película de Lucifer Rising. Con un nuevo plan brillante para obtener dinero fácil. De nuevo, vender drogas. Busolei nunca fue parte de la familia, solo era un conocido de Charlie con quien a veces coincidía en necesidades. Y en este caso, ambos tenían la misma necesidad. Dinero. Exactamente. Charlie, para empezar, Helter Skelter y más que nada para poder esconderse de Lotzapapao y Busolei porque le había vendido mezcalina a un grupo de bikers que según los bikers no estaba buena y ahora querían que le regresaran su dinero. Sana la verga la mezcalina donde sea, está buena, güey. No, man. De hecho, sí, ¿no? eran los bikers tratando de chingar a este carro. No se dan qué pedo, güey. Eso no es lo importante. O sea, puede saber mucho de motos, pero si no sabes de drogas, no sabes nada, güey. Charlie encontró una solución mutuamente beneficiosa. Confrontar al dealer que le vendió la mezcalina a Busolei y de una vez robarle todo el dinero y producto que tuviera. Y así tendrían dinero y se quitarían este problema de encima. Ese dealer era... ¿De dónde sacaba los planes Charlie de la Rosa de Guadalupe? No te pases de verga, güey. Sí, güey. Como que estaba bien pendejo, güey. Güey. ¿Por qué se le ocurrió algo así como... Y si nos vamos todas las esquinas a pedir dinero, güey, vamos a empezar por ahí. No. Y luego hacemos hamacas con hemp. Vamos a crecer nuestra propia mota. No, güey. Es que es misionario, güey. Vamos a drogarnos hasta que valga verga. ¿Sabes cómo? O sea, es eso, güey. Se sube directo. Vamos a drogarnos. Y hasta que nuestra cabeza ya no sepa qué hacer y lo vamos a hacer. ¿Van son tres que hizo? Hasta que nuestra cabeza no sepa qué hacer y lo vamos a hacer. Ajá. Sí, güey. ¡Wow! Van son teniendo la habilidad innata de hacer un plan de cómo irse directamente a valer verga, güey. Así. No importa lo que planeara, el destino era valer verga, güey. Pero este dealer que querían atacar, güey, se llamaba Gary Hinman. Era un budista bonachón. Sí, güey. Era conocido la familia y nunca se unió porque él era budista, güey. Era un budista, güey. Porque sabía qué pedo, güey. O sea... Que siempre había sido generoso con sus posesiones, carros y drogas cuando la familia Manson las necesitaba, güey. Les había dado drogas, les prestaba sus carros. Todo, güey. O sea, era budista. Era... No le importaba lo material. Ah, no, mira. Aquí tengo más que tener a todas. Aquí hay. Tú llégale, güey. Ah, tienes para pagarme, padre. Como cuando llega un güey con crico, güey, a tratar de influenciarte, ¿no? En una ciudad donde no hay crico todavía, güey. Me pasan son las fotos, sí. Pero sí. Y yo no acepté, güey. Soy una persona... Te estamos sacando todo lo de adentro. Sí, güey. Es como que te va a pia, güey. A mí me llegó un vato, güey, en San Luis. Qué bueno que lo oíste en los tiempos de Manson. Me preocupas, borre. Sí, güey. Sí, güey. Yo también digo que sí, güey, pero... O sea... Neta, güey. Me acuerdo de un chingo en San Luis, güey, que llegó un güey así con una bolsa del Soriana, güey, así aturrada, güey, de cristal, güey. Y yo decía, no, güey, pues trae cristal, ¿no? A León. Yo quiero... Pero yo cuando me enteré de qué pedo con el cristal, dije, ah, cabrón, no mames, esa pinche bolsa son tres carros, ¿no, güey? O sea, aquí en la frontera, ¿no? Que son fáciles de conseguir. Pero en ese tiempo a mí me dio miedo, güey, y... Sí, pero la neta, güey, acá dije, a ver qué pedo. Pero... Me arrepiento de... O sea, ¿no? A ver, de ver lo hecho, güey. Dije, fue así de que, güey, what the fuck, güey, ¿por qué hice esa mamada, güey? Me pasé de verga. Pero está chido, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes cómo? Perfecto, güey. O sea, sí lo hubiera hecho al Manson así como que, sí, güey, vamos a hacer lo que tú quieras, pero ya después hubiera sido así de... No te creas, no, güey. Fue la peda. Fue la peda. Fue la peda. Porque acabo de escribir justamente lo que pasó con los asesinatos de Manson, güey. Ok, güey, vamos a hacer lo que tú quieras, pero después... Pues... Ay, güey, sí, güey. Qué bueno estar con Manson, güey. Te amo. Así que el viernes 25 de julio del 69, Charlie, de nuevo no queriendo ensuciar sus manos, mandó a Bruce Davis, Susan Atkins y Mary Brunner a acompañar a Bussolet para confrontar y asaltar a Hinman, el budista. Después de confrontarlo, Hinman les dijo que no tenía dinero y que la mezcalina estaba perfectamente bien y que no tenía por qué venderle mezcalina. Llorar, güey. Es que también, ¿a quién se le ocurre la pendejada de asaltar a un budista? O sea, voy a asaltar a alguien que es notorio porque le vale verga las posiciones. Asaltar a un budista es llegar y decirle, oye, güey, dame lo que traes. Ah, ok, ahí está. Mi alma. Es mi necesidad de ser y mi asociación con todas las cosas. Vamos a hacer lo que tú quieras. No, así prácticamente, güey. Pues, este, le dicen lo que, le dice que la mezcalina estaba bien, que no entiende qué está pasando y que aparte, pues no sea porque lo estaban partiendo la madre cuando siempre había sido un buen amigo a la familia, güey. Después de horas de golpearlo y tortura, güey, Buzolei le marcó a Charlie para decirle que Hinman no les quería decir dónde estaba el dinero o la droga, güey. Pues, porque no tenía. Porque no tenía, exactamente. Y Charlie estaba seguro que tenía que haber dinero. A pesar de que no tener posesiones materiales es parte del credo budista, güey. Tenía lo mínimo. O sea, ni siquiera respetó. Sí, sí, sí. Este, güey, si hubiera un mapa de cómo cagarle en todo, así, un bingo. Un bingo de cagarle en todo. Charlie le va a... Terminó madreando a un budista, güey. A los cinco años, güey. Bingo. A los cinco años. Sí, güey. Bingo, güey. Así, güey. Desde que echó de cabeza a su prima, güey. Bingo. Se pasó de verga con eso, güey. En Chile, güey. Yo si lo conociera, güey. Bueno, ya no puedo. Pero sí. Lo hubiera conocido, güey. Me hubiera enterado de eso antes de conocerlo, güey. Le daba unas patadas, güey. Al Chile, güey. Porque se portó vergas con su prima. Digo, su prima se portó vergas con él, güey. Y ese güey no lo agradeció, güey. Y a mí se me hace una falta de respeto bien cabrona, güey. Al Chile, güey, no está chido. Al Chile no está chido. Al Chile nada de este güey está chido. No. No, no, no. Pues después de que le dice Bruce que no tiene lana, Manson le dice ven por mí, agarra su espada y se regresan al rancho de Hinman, al rancho de la casa de Hinman. Y ahí, Charlie intentó sacarle más información. Pero Hinman nunca cambió su historia. Así que Charlie le dio una tajada con la espada en la parte izquierda del rostro cortándole la oreja, güey. Sí, güey. Y luego se fue, güey. Dejando a Beau Soleil a que se asegurara de conseguir el dinero que no existía, güey. Que nomás llegó a poner un putazo con una espada y luego se fue, güey. Van Gogh. Como a marcar su fue a miar, básicamente. De, eh, acuérdense que yo soy el del el que está haciendo todo este pedo, güey. El verga. Era lo que más le preocupaba. Ajá. Pero vuelvo a lo mismo. Se paró en varios directorios para alcanzar la oreja de este güey. No, la espada era demasiado larga como para alcanzar. Agáchate, güey. Agáchate. Como pegándole una piñata, güey, con espadas. Pasando. Sí, güey. Dale, dale, manso. No pierdas el vino. No me canses, pendejo, güey. Soy el jardinero, colarón. Durante el sábado y hasta el domingo, Hinman seguía siendo torturado al punto de que Susan y Mary le rogaron a Beau Soleil que ya lo dejara en paso. Hinman le dijo que en cuanto se fueran le iba a hablar a la policía. Cuando Beau Soleil le informó esto a Charlie entró en pánico. ¿Charlie? Sí. Si la policía se enteraba de lo que habían hecho aunado a que estaba aún bajo libertad provisional, Charlie volvería a la cárcel y seguramente la condena sería larguísima. Pero ya tenía varios ratos sin caer a la cárcel, ¿va, güey? Ya tenía como unos 10 años. Pero seguía... No, no tanto, güey. No tanto. Tenía poquito. Pero le dieron 5. Pero tenía como 10 o 15 años de libertad condicional. Ajá. O sea, que se tiene que estar reportando con su oficial de libertad condicional cada cierto tiempo. Imagínate ser el oficial de condena, güey, acá, llegando al rancho y lo... ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Carlos, ¿no? No, muy bien, licenciado. Muy bien. Mira, este... Pues vengo a ver cómo estás, güey. Y el Carlos así de... Mira, oficial, yo traigo un cuadro de ácido a ver si no sé lo que quiero echar antes de que platiquemos. Ok. Y los dos... Sí, güey. Súper tripeados, güey. Sí, no. Seguía en libertad condicional. Entonces, Charlie decidió dar la orden a Busoleil de que matara a Hinman. Pensando que se podía deshacer de dos pájaros de un tiro, le indicó a Busoleil que dejaría evidencia para inculpar a las panteras negras. Así se quitaría a Lot Zapoppa de encima y de un testigo. Pero, como están bien pendejos, este... Ajá. No, güey. ¿Cuál era el plan? Era matarlo y luego escribir en la pared fuimos nosotros las panteras negras. Mi líder es Luz Zapoppa. Deja tú, güey. Le debo... Le debe dos mil quinientos dólares a Charles Manson. Contáctenlo aquí, por favor. Posdata. No somos Charles Manson. Exactamente no Charles Manson. Yo sé que este graffiti parece blanco, pero no es. No, así posdata, güey. Porque los negros rayan chido, güey. Rayan belga, güey. Están escribiendo en letra pegada. Racismo positivo. Puso Leil, apuñaló a Hinman varias veces y luego pintó una garra de pantera en la pared con su sangre que era el símbolo de los Black Panthers y la frase Political Piggy con... Ajá. Y lo dejó que se muriera desangrando. Además, se robó su Fiat que estaba afuera. Todavía Fiat. ¿Ya había Fiat? Sí, el Fiat. Fiat es una marca vieja. Ah, no sabía. Sí, sí. Mi italiana era de U. Mira, no sabía. Fiat. Tardaron dos días en encontrar el cadáver de Hinman, güey. Y aún así, o sea, Charlie está así de que ok, estoy viendo en las noticias que salga este pedo para que me quiten a los zapopas y no salía nada en las noticias porque tardaron dos días en encontrarlo porque era un dealer budista que nadie sabía que existía, güey. Y aún así, aparte, ya cuando encontraron, la policía nunca hizo una conexión entre los escritos políticos y los Black Panthers. Vale, verga el plan, obviamente, porque es un pendejo manso. Busoleil huyó. Sí, sí se mamó. Es Mr. Bean, güey. Sí, Mr. Bean. Es un chavo del ocho, güey. Sí, Mr. Bean fue un líder de culto. Así estaría de pendejo. Busoleil huyó a San Francisco donde lo detuvieron por traer el automóvil robado. Y dentro del automóvil la policía encontró el cuchillo ensangrentado que este brillante imbécil se llevó con él, güey. Ok, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué no lavas un cuchillo ensangrentado después de tanto tiempo? Como dos días, güey. O sea, se fue después de eso y no. ¿Por qué te lo llevas en el carro? Primero, ¿por qué te lo llevas? Segundo, ok, te lo quieres llevar como souvenir porque tienes tendencias psicópatas. No hay pedo, llévatelo. Lávalo, güey. Este es el pedo, ¿no, güey? O sea, güey, si soy asesino, acabo de matar a un güey con este cuchillo, ¿qué hago, güey? Cuando me voy de la escena del crimen lo aviento por ahí. No, o sea, ¿quién va a descubrir qué fue ese cuchillo, güey? A dos kilómetros, güey, ¿no? De la escena del crimen. Así es. Es más que obvio que es un pendejo todos los que están involucrados en esta historia, güey. Y al conectar todo, la policía fácilmente pudieron atar las huellas digitales de Buzo Ley a las del arma homicida que trae en su carro y en las que encontraron en la escena del crimen porque obviamente no fueron muy limpios después de dos, casi tres días de estar ahí golpeándolo. Cuando Charlie se enteró del arresto de su amigo se preocupó no por Buzo Ley sino porque él lo podía conectar al asesinato de Hinman y sabía algo del atentado contra Lotzapapa. Entonces aquí Manson de nuevo nomás pensando en a la verga si este güey habla me van a chingar a mí, güey. A todos, sí, sí. A todos, a su culto, ¿no? Acá. Esto puso en pánico a toda la familia. No solo tenían que contender con la hambruna y el herpes, ahora tenían un posible ataque por un ejército revolucionario civil a sus puertas. La policía posiblemente a punto de buscarlos por cometer un asesinato y un atentado de asesinato. Su vida era una mierda pero no conocían otra forma. No tenían otras opciones. La mayoría de ellos y los otros pocos este, perdón, no, o sea, la mayoría de ellos no conocían otras opciones y los otros pocos eran 100% fieles a su mesías y no lo iban a abandonar. Así que voltearon a Charlie para que los instruyera. En toda su sabiduría en qué debían de hacer. Y la respuesta no vino de Charlie. No se sabe exactamente quién lo propuso pero lo más seguro es que fue Tex quien mencionó la idea de hacer otro asesinato parecido para que la policía creyera que el verdadero asesino seguía libre y que tenían al hombre equivocado y así soltaran a Buzoleil. Así empieza todo el desmadre que ya conocen. Era para tratar de soltar a un güey asesino para que Manso no lo metieran al bote. O sea, me estás diciendo que querían soltar a un criminal para que hubiera menos pedo. Sí, güey. De la forma más pendeja, güey. De la forma más pendeja. Pensaron mil cosas. Una de sus ideas era meterse a la cárcel toda la familia y rescatarlo, güey. Porque eso iba a funcionar, güey. Eso no funcionaría. Es que, güey, no haces juntas democráticas de parlamento cuando el parlamento está hasta la madre de ácido llenos de herpes y tienen entre 12 años, güey. ¿Por qué no? Es el problema, güey. Terminas con ideas como estas, güey. Terminas con ideas como estas. Pues esta propuesta cambiará la vida de ocho personas y toda la generación de hippies por el resto de los tiempos. Es importante comprender que Charlie no podía verse como que no estaba a cargo. Cuando Tex propuso esto y varias personas lo apoyaron, Charlie, sin ideas propias, fuera de que ya estaba planeando la posibilidad de huir y comenzar otra familia en otro estado. O sea, él ya era plan B, fuga. Plan B, me voy por cigarros. Y empezar otra familia en otro estado. Un fume, ya me fui sin despedirme. Sí, simón. Pues él reaccionó haciendo lo que hacía mejor. Haciéndoles creer que la idea fue suya, pero al mismo tiempo también de ellos poquito. Pero que no se les olvidara que fue de Charlie y no de Tex. El que tiene los huevos para salvar a todos hoy Charlie fucking Manson. Así que Charlie dedujo que la policía no había hecho la conexión entre los mensajes de Political Piggy y la guerra de las panteras negras porque la víctima no era alguien famosa. Así que para el segundo crimen, su blanco debería de ser alguien más prominente. Y de nuevo, Charlie creyó que podría matar dos pájaros de un tiro. Comenzar el Helter Skelter y sacar a Buzolei. Y con esto salvaría a su propio pellejo porque lo único que le importaba a final de cuentas él estaría bien. Era el mismo. El mismo día del plan recibieron una llamada de que Sandy y Mary habían sido arrestadas por usar tarjetas de crédito robadas y necesitaban 600 dólares de fianza para salir. Ahora Charlie tenía que contender con un ejército a su puerta, Buzoleil, Sandy y Mary comenzaron un apocalipsis y aún no podía grabar su álbum para avisar de los videos dónde iban a estar. Aquí sí comprendo así que hijos de esposa ¿a qué horas hago las cosas? No mames, cabrones. Arreglo un tubo y rompen otro. Pues bajo tanta presión Charlie decidió que ese día tenían que comenzar Helter Skelter. El 8 de agosto de 1969 Charlie decidió que obviamente él no iba a mancharse las manos como siempre así que reunió a su equipo de ataque. Susan Atkins Sadie que había estado en el asesinato con Buzoleil y que sabría qué poner en la pared. Patricia Krenwinkel Big Patty sería el músculo y la nueva seguidora Linda Casabian la escogieron porque tenía una licencia de manejar Big Jeter. No mames. Sí, y ni siquiera manejó güey. Aparte, él dijo yo no me voy a ensuciar las manos porque honestamente no alcanzo el lavabo para lavármelas. ahí está ahí está la pelos que me va a tirar un paro tototeno. Pero, como en la familia las mujeres solo sirven para cuidar a los hombres y servirlos, Charlie decidió que tenía que ir uno con ellas. Así que le dijo a Tex y le dio una pistola calibre 22 y también le dijo que tenían que matar a todos y dejar palabras igual que en la casa de los Buzoleil. De Buzoleil, de las palabras porque andaba hasta la madre. Así que Charlie le dijo ok, no te preocupes, no hay pedo, una de las chavas va a saber qué poner. Desde ahí sabes que tu plan va a estar de la verga, güey. Lo más importante, güey, escúchame, lo más importante es que pongas político piggy. ¿Qué? Político piggy. Político piggy. No, no te aguites. Puta madre. Ahí va a estar una morra que lo va a poner ese. Ah, bueno. Tania va a poner ahí. Hubieras dicho desde un principio, güey, o sea, yo por qué me tengo que preocupar de estas pendejadas. Pero con la sangre. Ahí no, así con la sangre. Sí, sí era con sangre. Y antes de que partieran, Charlie se acercó al carro y le dijo a Susan do something witchy. Como algo de bruja. Bruja. Algo brujoso. Brujoso, sí, witchy tampoco es nada más en bruja. Haz algo witchy lopostly, no, eso es otro pedo. Forjate un gallo con pie de bebé, no así, güey. What? Nunca lo han hecho. El cuarteto de Manzonitas se dirigió al 10,050 de Ocean Drive. Manzonitas suena como una piedra. Sí, pero me gustó el nombre cuando lo acuñé aquí, Manzonitas. Dentro del hogar se encontraba Sharon Tate ya con casi nueve meses de embarazo. Fuck. Su esposo Roman Polanski estaba en Londres filmando una película portentosamente titulada Death and the Maiden, la doncella y la muerte. Pero Polanski ya andaba agarrando chavitas o todavía no? No sé en este punto y creo que todavía no. Ok. No sé si fue antes o después. La verdad no. No me enfoqué en esa parte porque esto está bien cabrón, ¿no? ¿Es relevante a la historia? No. Ok. Es relevante saber que Polanski no puede volver a Estados Unidos porque tuvo sexo con una niña de 13, 14 años. Sí, vamos a pegarle, güey. Pero no es relevante para lo que le pasó a todos los demás en esa historia. ¿Estás de acuerdo que la gente... No te crees nada. Estoy de acuerdo que la gente no me creo. Ok. Además, esa noche Sharon contaba con la compañía de Jay Sebring, estilista de las estrellas y fundador de la marca de productos Sebrings, productos de cabello, Sebring. Además de Abigail Folgers, heredera de la compañía de café asqueroso Folgers. ¡Qué asco! ¡No! A mí sí me gusta, güey. Ese es tu problema. Y su novio, un polaco de nombre Wojciech Frykowski. Los manzonitas... ¿Se llamaba? Wojciech. Wojciech. Se escriba W-J-C-I-E-C-H. No mamen, por la niña neta. Wojciech Frykowski. Pero son unos cabrones polacos. Los amó. ¡Coki! Sí. Los manzonitas arribaron más o menos a la medianoche. Tex había estado consumiendo drogas todo el día, como era común. Llegando a la dirección, Tex cortó la línea telefónica y luego los cuatro se brincaron en el portón de la entrada. Y es aquí cuando Tex les dijo del plan completo. Hasta este punto las tres chicas asumieron que se lo iban a hacer otro creepy crawly. De mover muebles y todo esto. Lo de mover muebles y robarse. Tú vas a agarrar los calcetines y los vas a poner en el cajón de los calzones. Vas a voltear toda la ropa adentro hacia afuera y las vas a volver a doblar. Los vas a poner en ganchos y las blusas las vas a doblar. ¡No! ¡Wey! ¡Esta es merda! Sí. A mí la gente todo el día te levanta y te dice ¿Por qué doblé los calzones? Digo, ¿por qué doblé las playeras y colgué los calzones? Pero en cuanto se enteraron las chicas de que en realidad tenían que asesinar a todos los que estuvieran adentro ninguna titubeó. Dijeron ¡Arre! ¡Fuck! Sí, güey. ¡Sobres! Casi 40 años después Big Patty dijo en una entrevista y cito Me dice la pelos y tengo que decir esto. Soy la pelos y vengo a testificar contra Manson. Dijo y cito para ese punto éramos pequeños gatitos mentalmente idas. O sea, nada, güey. Estaban en un viaje constante. Nada más estábamos escuchando The Beautiful People The Beautiful People Ya dentro de la propiedad Steve Parent un joven de 18 años amigo de William Garrison quien era el cuidador de la propiedad iba saliendo para después de haberlo visitado para ver si quería comprarle un reloj despertador, güey. O sea, Steve Parent era experto en relojes despertadores radio Parent llegó al portón en su automóvil y bajó la ventana para picar el botón que lo abriera. Es ahí cuando Tex apareció le apuntó con la pistola y sin pensarlo le disparó cuatro veces matándolo. ¿Qué? Sí, güey. Así nomás. ¿Alabraba? ¿Alabraba, güey? Sin saber quién es nada, güey. Llegó y le disparó, güey. Era un chavito de 18 años fanático de radios. Andaba vendiendo un radio porque era compa del viejito que cuidaba la casa. O sea, que tan pinche... Ah, sin sentido. Es ese primer asesinato, güey. Bonito radio, ¿no? Ni siquiera, güey. Habían matado a su primer víctima y no había cabida atrás, güey. Continuaron caminando por la vereda que los llevaré a casa. Cuando llegaron, Tex le indicó a Linda que fuera a revisar si había cómo entrar por la parte de atrás. Linda, la chica nueva, regresó. Mejor no hasta tu cumpleaños. ¿Hasta que nos casemos? Ay, no, no es cierto. No le hagas caso, güey. Hasta que te casen no es cierto, güey. Ah, no, pero es que voy a tomarte un chiste. ¡No! ¡Se casaron! No, porque Linda le dijo que no, que todo estaba cerrado. Pero era mentira, güey. Porque Linda había visto una ventana abierta, pero cuando ella se asomó... Exacto, le dijo. No vas a entrar por la puerta, vas a entrar por la ventana. Observó el cuarto recién pintado que sería el cuarto del bebé, güey. ¡Fuck! Y ahí es donde Linda dijo qué chingados estamos haciendo, güey. Pero vamos a hacerlo, dijo también, ¿no? O sea... No, sí, sí. Fue de las que echó para atrás. Linda, no, no. Neta, fue ya de las pocas que dijo no. La única, güey. Ajá, fue la única. Una de cuatro, güey. De hecho, Tex encontró otra ventana abierta y entró. Para este punto, Linda estaba visiblemente nerviosa y no quería seguir con el plan. Y Tex decidió que era mejor que se regresara al automóvil a cuidar a que nadie viniera. Se fue. ¿Y la mandaron para allá? Sí, y ella se quedó en el carro. ¡Fuck, güey! Wachek, quien dormía en un sillón en la sala, despertó a la imagen de un hombre vestido de negro. Le preguntó quién era y qué quería y Tex lo pateó en la cabeza y luego le contestó y citó, soy el demonio y vengo a hacer el trabajo del demonio. Ay, pues, qué pendejo. Entonces, no es el demonio, ¿no? Sí, claro. O sea, soy el plomero, pero no vengo a hacer el trabajo del plomero. Soy el plomero, vengo a hacer el trabajo del plomero. Soy el plomero, vengo a armarte una mesa. Sí, güey. Ok, va. Va, Tex, va. Mientras tanto, Susan comenzó a subir las escaleras en la primera recámara en la que entró se topó a Abigail Folgers leyendo en la cama. Al principio, la señorita Folgers le sonrió y no se asustó. ¿Qué onda? Porque sí era común que gente entrara y saliera de la casa. O sea, siempre habían fiestas. Eran los sesentas, güey. Sesentas Hollywood. Y en la casa de Sharon Tate, güey, de Ronald Polanski, ¿no? Sí, güey, te esperas fiestas y ahí iba a entrar. Cocaine y la chingada. Sí, exactamente. Ahí podía entrar Hugh Hefner con unas Playboy Bunnies martes. ¿Qué onda? Venga. A pedir azúcar. Sí, güey, güey. Pero en cuanto Susan le mostró el cuchillo que traía, Abby supo que algo estaba mal. Eso no es para cortar café. Sí. Güey, es que también imagínate estar en un cuarto acá en tu pedo, güey, así viendo Digimon. ¿Viendo? No sé por qué estar en Digimon, güey. Y llega una morra, güey, y lo... Ey, ¿qué onda? Y luego le sonríes y la güey así, güey, de la nada saca un filero, güey. Uy, slicked. Y no sabes qué pedo, güey. Eso es así como que... No, pues preste. Apagas tu Digimon. Déjame salvo. Antes de... Déjame ir al baño y ahorita seguimos platicando, ¿no? Y te vas, güey. O sea... Pues le sacó el cuchillo y de ahí fue llevada al primer piso junto con Gocek, donde Tex le dijo a Patty que la cuidara. Pero Patty se acordó que se le había olvidado su cuchillo en el rancho, güey. Che pelos, güey. Cagando a la verga. Pelos se le olvidó su cuchillo. Así que Tex la mandó a correr con Linda, güey, para que le pidiera el suyo prestado y luego ya se regresó a la casa, güey. Tío, que estos cabrones no pueden hacer nada. O sea, está en culero lo que está pasando por el mismo tiempo y dices... En ningún momento se les ocurrió... Ok, en ningún momento se les ocurrió esta casa tiene cocina. En la cocina tal vez hay un cuchillo. Eduardo, vete y da cinco vueltas a la manzana por pendeja, güey. La familia Manson... Esto es... Mr. Bean mandó a Bugs Bunny, güey. Al señor Magoo. Oye, no, oye. Bugs Bunny es el personaje más inteligente que ha existido en la televisión. Pero son puros tunes. Estas personas... Bueno, Bugs Bunny y el Correcaminos, los dos. Pero más de un mandó al pinche Pato Lucas, que es un pendejo, y a Elmer, a Elmer Fudd y a Sam Bigotes los mandó a que mataran gente. Así es con lo que estamos tratando, güey. Es que... Coraje da, güey. Entonces, ya cuando regresa, ahora sí tiene ahí a Linda, y ya con los cuatro abajo, porque Susan volvió a subir y regresó con Sharon Tate y Sebring, que los encontró en la misma recámara platicando. Ya cuando los cuatro estaban abajo, Tex amarró parte de una cuerda alrededor del cuello de Wachek, la aventó por arriba de una viga de madera que estaba en el techo y la amarró del otro extremo al cuello de Tate. Tex comenzó a exigirles dinero. Abigail produjo 70 dólares de su cartera. Sorry, sorry. O sea, tenía amarrado una morra, güey, y a la otra... A Sharon. Sí, o sea, Sharon lo tenía amarrado del cuello y al otro también, pero estaban... Pero era como un juego de a ver si te mueves para acá, te vas a ahorcar tú y si tú... No, nomás no sales. Ah, ok, ok, ok. Nomás para que no se pudiera... Para que no pudiera correr. Era el peor sub y baja de la historia, güey. Ajá. Ah, ok, sí, era el peor sub y baja de la historia. Eso me refería, güey. Pero no lo estaba tratando de ahorcar todavía, nomás lo estaba. Sí, no, era para amenazarlos. Era para amenazarlos, exacto. Es como el que vimos una vez de... ¿Qué prefieres? Te estás cogiendo tu mamá y tu papá te está cogiendo pero no estás para atrás, ¿no? Para... No era ese el planteamiento, pero sí. Algo por el estilo, ¿verdad? Sí, por los asesinatos de... ¿Sí te conoces, güey? Güey, es que... Son idénticos a esa... A esa analogía, güey. A ver, te estás cogiendo tu mamá, güey, pero tu papá te está cogiendo para antes, güey. Para atrás o para enfrente. Es esa, güey. Es esa. ¿Estás de acuerdo, güey, con esa analogía? Ok. La analogía era... Perdón, perdón, perdón. No, güey, no, no. Ah, güey, sí, güey. A lo mejor síguelo, ya. No, no, no. Porque sale a esta parte dramática de esta Wozzeck y Sharon Tate amarrados del cuello. Y Tex comienza a exigirles dinero. Abigail produjo 70 dólares, que es lo que trae efectivo en la cartera. Lo que hizo que Tex se molestara. Inmediatamente le disparó a Wozzeck en el estómago. No mames. Quien quedó tendido en el suelo. Frustrado de que no iba a poder regresar con el dinero que necesitaban, tornó su furia hasta Sebringway, quien en ese momento, por pura casualidad, había producido un sonido de dolor. Y nomás por eso, lo apuñaló siete veces. Hasta que estaba seguro de que estaba muerto. Fue la primer persona en morir en la casa de Tate. Viendo que iban a morir, Wozzeck, quien aún estaba vivo, intentó escapar. Se zafó de la toalla con la que lo habían amarrado las manos y comenzó a correr. Tex le gritó a Susan que lo detuviera. Así que Susan lo apuñaló, pero Wozzeck seguía peleando. Ambos cayeron al piso mientras Susan le seguía enterrando su cuchillo hasta que en un punto de la pelea, Susan perdió el arma. Así que Tex decidió ayudarla. Le disparó dos veces más a Wozzeck y luego lo golpeó en la cara con la culata de la pistola. Wozzeck, el polaco milagroso, se levantó de nuevo, güey. Y comenzó a correr hacia la puerta, güey. Bad fucking ass el Wozzeck, güey. Todavía se levantó. El coqui. Es el coqui, güey. Pero a unos pasos fuera de la casa, Tex lo alcanzó, lo tlaqueó y terminó con su vida acuchalándolo, acuchay... Acuchariándolo. Acucharió, güey. En el culo, güey. Con una cuchara. Venga, señor. Primero lo tlaqueó. Primero lo tlaqueó, no lo tacleó. Lo tlaqueó y luego lo cucharió. Y lo cucharió. Pero este es mis peches frutílicos pisos, güey. Ok, tu dislexia ha llegado al punto en el que cambias cuchillo por cuchara, güey. Ya estás... Estás en otro nivel. No, esto está cambiando de... Pero yo me lo imaginé y estoy bien cabrón, güey. No, es que están mal. Ustedes se imaginan que estoy cambiando... Estoy hablando de cubiertos. Se acostó detrás de él, lo cucharió, güey. Le puso su mano en su pecho izquierdo. Ok. Y le arrimó así su camarón. El chileo. A las nalguitas y le suspiró en el oído. Pero... ¿Dónde está el dinero? Te voy a vestir de marinito y te voy a coger, ¿no? Acá le dijo, güey, así. Bueno, yo eso le zurraría a alguien al cuello. Eso le zurraría a alguien. Sí, güey. Le diría a alguien así en el cuello. ¿Al cuello? Te voy a vestir de marinito y te voy a coger. Eso le diría a alguien, güey. Durante el caos, Abigail aprovechó para intentar huir. Pero Patricia la alcanzó y la asesinó a puñaladas. Tex regresó a matar a Wozzeck y cuando vio a Abigail de matar, perdón, a Wozzeck y cuando vio a Abigail en el suelo decidió apuñalarla unas veces más para asegurarse de que estuviese muerta. ¡Güey! Para este punto, Sharon Tate comenzó a rogarles no por su vida sino por la de su bebé, güey. Incluso proponiéndoles que se la llevaran con ellos, la dejaran tener su bebé y luego la mataran. Mientras esto sucedía, Tex le indicó a Patricia que revisaran la casa negra que era la casa del cuidador y que si había alguien que los matara, Patricia fue y regresó y le informó a Tex que estaba vacía. Eso fue lo que salvó a Garrettson. Nadie sabe por qué Patricia solo no hubiera hecho nada. Patricia regresó y todo este tiempo Garrettson estaba oyendo música y estaba en otro pedo, la neta. Tate volvió a suplicar por la vida de su bebé y es cuando Susan Atkins, güey, comenzó a puñalarla en el estómago. Luego la sostuvo para que Tex la apuñalara más veces. En sus declaraciones, Susan Seidy luego testificaría y cito, me cansé de sus suplicios así que la apuñalé y luego continué apuñalándola una y otra vez. No mames. Así de frío, güey. Así de nomás me harté, güey. Ay, no, güey. Con la masacre perpetuada, los tres manzonitas tomaron los 70 dólares y algunas joyas y estaban por irse cuando Tex recordó que tenía que poner algo witchy. Así que mandó a Susan, quien tomó una toalla y la manchó con la sangre de Tate para luego escribir Pig en la parte externa de la puerta. Al salir... Verga, güey. Así, güey. Así de... A ver, agarra sangre del feto y pon ahí Pig. Fue la sangre de Tate, güey. O sea... Ah, güey. ¡Fuck, güey! Sí, no, es un asco estos imbéciles que hicieron esto. Al salir, Tex estaba cansado y no quería trepar el portón de nuevo así que decidió oprimir el botón para accionarlo, dejando una hermosa, güey, huella digital que después vendría a morder en el trasero. Cuando regresaron al rancho, Charlie estaba decepcionado de que solo regresaron con 70 dólares, güey. Así que decidió ir a la escena del crimen. Se regresó. A ver si sus niños habían hecho lo que les dijo. Cuando llegó, Charlie manipuló la escena del crimen. Limpió varias superficies donde podrían haber huellas digitales. Tapó la cara de Seabrin con una toalla que esto habla mucho de Manson, güey. Estoy seguro que la tapó porque no aguantó el dolor de la fiesta. El ver... Sí, ¿no? Este es un imbécil que no sabe hacer nada y a la hora de ver su trabajo no pudo ni siquiera hacerse responsable, güey. ¡Qué feo, güey! Luego tomó una bandera americana y la extendió dramáticamente sobre el sofá donde estaba el cuerpo de Tate, todo con la intención de conseguir el shock más grande cuando la prensa se enterara de lo que sucedió y comenzar el helter skelter. ¿Y dónde estaba el Polanski, güey, a todo esto? En Londres. Estaba en Londres. Grabando su movie. Hasta después, sí. ¡Qué culero, güey! ¡No mames! O sea, perder su esposa. ¿A tu chavillo, güey? A tu chavito. ¡No mames! Por unos pendejos sin sentido, güey. Ese tipo de cosas, o sea, a uno lo vuelven loco y luego empieza a tener sexo con adolescentes. Es México. Es México, güey. Esa analogía, güey. Exactamente. Esto es algo que pasa en México cualquier día, güey. Pues la prensa sí estuvo en shock. Igual que los policías cuando descubrieron la escena del crimen a la mañana siguiente cuando el ayudante de Tate, Winfrey Chapman descubrió la escena y la reportó más o menos a las 8 de la mañana. El problema es que nadie conectó absolutamente nada de la escena con la escena del crimen de He-Man o con los Black Panthers o siquiera con gente afroamericana, güey. Sí, porque decían que no era como una señal de espectro de las panteras negras, ¿no? Las panteras negras no mataron. No, las panteras negras no hacen esto, güey. No, lo conectaron con el satanismo, güey. Antes de las panteras negras, güey. Y eso hablaba bien, habla bien de cómo los americanos surgen con el racismo, ¿no? O sea, pues, ok, no fueron las panteras negras por estos pedos, ¿no? No, fue por pendejos, güey. Pero, güey, las panteras negras, güey, no eran así, güey. No, claro que no eran así, güey. Para nada les dio. ¡Qué dergas, güey! Pero no, en Los Ángeles en este tiempo hasta todavía ahorita eran racistas para la chingada, güey. Les hubieras dado un pretexto. La cosa es que nunca conectaron Pig con una casa de ricos con afroamericanos, güey. O sea, así que Charlie decidió que necesitarían hacerlo de nuevo, güey. El 10 de agosto Charlie preparó su nuevo grupo de sicarios. Tex, Patty, Susan, Leslie y Clem. Y a los de confianza, ¿no? Sí. Clem acaba de escaparse de un psiquiátrico después de haber sido mandado ahí porque fue arrestado por exponer sus genitales a unos niños en un parque, güey. Ese es el tipo de miembros de la familia de Marzo. No, mames. Eso hizo. Y el chavo le voy a echar mi Play-Doh. No, o sea, pues... Guácala. No sé, güey. Takura, 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 takura. O sea, este es el nuevo equipo que acompañaría al enano mitotero, güey. Armados con cuchillos, una nueva pistola y una bayoneta que habían comprado en una tienda de usadas en cosas militares, güey. Y me cae como Charlie que le dijo al Tex, tráete la bayoneta. Güey, tráete la bayoneta, Tex. Güey, esa voz de Charlie Manson es la mejor, güey. Eso está pendejado. Pues los seis siniestros arribaron al 3301 de Waverly Drive en el barrio Los Feliz. En esta dirección vivían Rosemary y Lino LeBianc, una pareja casada de clase media. Charlie y Tex entraron por una puerta trasera que no tenía seguro, encontraron a Leno en el sillón y a Rosemary en la recámara. Amarraron a ambos y les pusieron unos cubre almohadas sobre sus cabezas. Luego, Charlie se robó las pocas pertenencias valiosas que encontró y después llamó a Patricia y a Leslie Van Houten para que entraran a la casa. Charlie le ordenó a Tex que, y cito, asegúrate que todas hagan algo. Refiriéndose a que toda la chava tuvieran, si fueran, las involucraran. Fuck, güey. Y luego se subió al automóvil y se regresó al rancho junto con Clem, Susan y Linda. Otra vez no hizo ni madres de este imbécil. Nomás deja ahí un rastro de terror y dolor y ni siquiera responsable. Es que es eso, ¿no? O sea, como que le voy a sembrar al pánico, güey, y era así de... Este clásico de aventó la piedra y escondió la mano, ¿no? Era eso, güey. Eso hacía siempre, güey. Dentro de la casa, Tex primero asesinó a Leno apuñalándolo en la garganta con la bayoneta y después a su esposa. Luego, perdón, luego escribieron las palabras rice y death to pigs. Muerte a los cerdos. Ajá. Sí, porque los pigs eran los blancos, ¿no? En ese tiempo. Eran los ricos. Ah, los ricos. La clase alta, güey. Ajá. Con sangre sobre las paredes. Mientras que Big Patty pelos, escribió Helter Skelter en la puerta del refri. Pero lo escribió mal, güey. Puso Helter Skelter, güey. Helter Skelter. Que no te puedes esperar mucho. Pincho pendeja. No están comiendo bien. No le voy a echar la culpa. Pincho ortografía pendeja. Estás en un momento. Me puso Helter Skelter. ¿Estuviste? Ay, no. ¿Tú estuviste en la encena del crimen? ¿Después de terminar? ¿Lo apuñalaste? Perdón. Pues después de terminar, se comieron un melón y leche con chocolate que encontraron en el refrigerador antes de partirme. Qué rico la leche con chocolate y el melón guácala. Sí. Aún así, imagínate la frieldad, güey, de hacer eso después de que matase otra gente inocente. Pero pues estaban drogados y el hambre es hambre. Charlie estaba seguro de que esta escena de crimen finalmente detonaría su plan maestro. Mientras tanto, los detectives Paul Whiteley y Charles Gunther se comunicaron con el sheriff del condado de Los Ángeles para hablar con el encargado del caso de los asesinatos de Sharon Tate. Ok. Whiteley les informó, le informó al sargento Jess Buckles que ellos estaban investigando un caso con detalles similares al de Tate. El de un hombre llamado Hinman que había sido dejado, asesinado y le encontró la palabra Podrickle Piggy y que el sospechoso Bobby Boussoleil vivía en un rancho donde sus acompañantes creían que su líder era Jesucristo. Sí. Nomás porque se parecía poquito. Ajá. Y así que Jesse Buckles... Bueno, se parecía poquito a la visión occidental de Jesucristo. No, no, no es que se parezca, creían que era Jesús. Nomás Jesucristo te dice una pendejada y haces una pendejada. Pues cuando le informan esto a Buckles, Buckles le dice lo de Tate es por drogas, es la línea de investigación que estamos moviendo porque cuando investigamos había drogas en varios lugares y este, encontramos muchas drogas en la casa. Además, es una escena de crimen. En nuestra escena de crimen escribieron, escribieron PIC, no PIG. Y creemos que PIC es el nombre del asesino. No estoy mamando. Pinches lagunas de la, de las leyes, güey. Están bien pendejos. Estos son detectivos pendejos igual que todo. La policía en Los Ángeles en estos tiempos se conoce por ser corruptísima, el ras, súper racista y este, muy mala para comunicarse. Es que era un pedo de evitar papeleo, ¿no? O algo así por el estilo. Evitar papeleo. Hablarse entre ellos, ganarse créditos. Me hiciste tu papeleo anoche. Pero sí, güey, es eso, ¿no? Evitar papeleo, güey. Son varios pacores. Vamos a hacer esto, para que ya se acabe, güey. Este pedo, ¿no? Con lo de ti tenían que, pero tú vas a decir, hay gente pendeja, güey. Güey, Manso, güey. Hay gente pendeja, Al chile, güey. Al chile, al chile, al chile. Así. Yo siento que como que la gente debería ponerse de Manso, güey, a la contra, ¿no? Y a Manso nunca hubo un juicio así tan totalitario, güey, como los que hubo antes, ¿no? O sea, fue así como que, ay, es que le toquen las nuevas normas y vamos a tener que hacer que este güey yo no sé por qué está hablando tanto, güey, pero es que me está intrigando este pinche tema bien cabrón, güey. Pues Charlie estaba molesto porque no había comenzado Helter Skelter. Así que la policía... Ok, estaba molesto porque algo que él se inventó no estaba pasando. Sí, güey. Ahí te va su... O sea, en su mentaleza la policía... Es que me caga que Susana no me guste, que no le gusta Susana y Susana así de... No mames, la policía no había captado los mensajes para liberar a Busolei y los Beatles aún no sabían dónde iba a estar en el búnker, cabrón, porque no había podido grabar su álbum. ¡Mi álbum! Entonces, el 26 de agosto, una redada policial arribó al rancho en busca de automóviles robados donde arrestaron a todos y el Departamento de Servicio Social se llevó a todos los niños. Aparte, habían bebés y niños ahí, güey. A pesar de que solo pasaron dos noches en prisión por culpa de que la orden de arresto estaba... La orden de arresto era para revisar y arrestaron a todos. Entonces, no había forma de mantenerlos. No tenía... Fundamentos para... Jurisdicción. No, fundamentos más bien, creo. Jurisdicción. Pues esto fue otro factor más para crear más deserción, güey. O sea, fue otro putazo a la familia donde qué chingos estamos haciendo aquí y que Charlie decidiera mover su base. Se llevó a los miembros que le quedaban o lo que... Los que no tenían a dónde ir a el rancho Parker y el rancho Ballard en el desierto de Desert Valley donde Charlie instruyó a todos a que comenzaran a cavar búnkers secretos y a esconder provisiones mientras seguía dándoles a todos su dotación de ácido. Pero fue algo que comenzó a escasear junto con la comida. La vida de la familia comenzó a ser aterradora. Dos mujeres incluso se escaparon y caminaron 16 horas a través del desierto se llama El Valle de la Muerte, Death Valley por una razón y les valió madre y cruzaron. Incluso Tex... Pero salvaron de este pedo. Sí, las encontraron los policías. Qué chido, güey. El chile, qué bueno, güey. Incluso Tex, la mano derecha de Charlie, decidió abandonarlo también y se peló en este tiempo. No mames. En octubre de 1969, la policía ahora llevó una redada al rancho Barker al percatarse de varios automóviles con placas robadas en la propiedad. Arrestaron a 11 miembros de la familia, más los que ya estaban en prisión por otros delitos. Ahora eran 27 miembros de la familia que estaban bajo custodia, güey. Y aún así nadie... Ahí tenían los puntos a decirlo. La gente así como que... Tenemos hippies. ¿Pues qué creen hippies robacarros? Pero eran hippies mata gente, güey. Pero yo nadie sabía, güey. Nadie los había asociado, güey. Ellos no pensaban que los hippies mataban gente. Los de Tate. Ajá, exacto. Los de Tate creían que era una droga este... Arrompido por narcos. Clásico México, ¿no? Ah, mataron a alguien, es narcos. Ay, no, que el piratín curacán. Y acá, ¿no? Pero, güey, ¿qué? El piratita de Culiacán. Esa vez que arrestan a... Ya le emborracho, ¿verdad? Perdón. Pues esa vez que arrestan a Charlie, lo registraron en prisión y cito como Manson, Charles M. También conocido como Jesucristo, Dios. ¡No, mami! ¿Así lo registraron, güey? Sí, güey. ¡Fuck, güey! El 3 de noviembre Susan Sadie Atkins se hizo amiga de su compañera de Zelda Virginia Graham y decidió presumirle todo lo que había hecho en sus asesinatos de Sharon Tateway. ¡Fuck! Virginia quedó tan aterrorizada y neta fue de no seas mamona que fuiste tú. O sea, todo mundo... No hay... No hay alguien que no pueda sentir empatía de lo que hicieron y más que nada por el bebé, ¿no? Es eso, güey. O sea, toda la atrocidad que hicieron en ese crimen. Estos bien chingones, pero Virginia dijo la verga y fue a contarle a los policías. Y la policía ya le había echado el ojo a Charlie cuando fue arrestado porque notaron que las agujetas de cuero de sus zapatos eran muy parecidas a las que fueron... Sí, o sea, agujetas de cuero porque tenían zapatos de puro cuero como de... Sí. ...de navajo. No, se vio que era el único güey con Nike Cortés. No, así como cholo, güey. Era el único güey que traía la suela de Nike Cortés y llegó a su pinche desenlace crítico natural. Sí, natural. O sea, acá lo llevan y guardaron las agujetas porque dijeron tal vez tiene algo que ver. Sí. Pero ya con... Ah, porque, perdón, porque las agujetas las usaron para amarrar a los La Bianca. Ok. En la escena del crimen de La Bianca es como les amarraron las muñecas. Pero eso, ahora con la confesión de Sadie, este, un miembro del clan, ya todo se conectó y la policía por fin unió a los y los dos. Todos los... Ajá. Entonces, lo de Manson fue así como que, eh, por si acaso, porque se parecen, pero ya con lo de Sadie y todo, pero... Y de ahí armaron todo el caso. ¿Quién quise? Entonces, la gente que está ahí investigando el caso no sabía que era particularmente de la familia. ¿Quién? O sea, la gente que investigó el caso. No, no, no. No la habían conectado hasta ahorita. Hasta ahorita no había ninguna conexión. Eran crímenes, pero separados. Ah, ok, ok. En teoría, si Sadie mantiene su boca cerrada, quién sabe cuánto hubieran tardado. cuando le empezó a presumir a su compañera de celda de que, ah, yo maté a Sharon Tate, hasta ahí... Hasta ahí todo está bien. No habían hecho la conexión hasta que pasó eso. Ya, 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 ya. Y el primero de diciembre de 1969, el fiscal Vincent Buglosi anunció que abrirían un caso contra Charles Manson, Susan Atkins, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel por varios cargos de asesinato. La fiscalía le prometió inmunidad a la pena de muerte a Sadie si testificaba en contra de sus compañeros. Ella obviamente accedió, pero cambió tantas veces la historia de su testimonio que no le sirvió para nada la fiscalía y le dieron para atrás al opción. Además, hippies van a hippiar. Manson, Sadie, Leslie y Patricia interrumpieron el proceso del juicio haciendo protestas, güey, antes de que empezara. Afuera de la corte habían más hippies de la familia Manson haciendo protestas que ya se habían rapado el pelo y todo para protestar por... Era todo un circo, Son las clásicas entrevistas que ves en YouTube, güey, donde salen todas rapadas, ¿no? Y dicen... No, nosotros decimos Carlos Charles Manson y que la chingada... Es mi couch, es mi life couch, suéltelo. Oye, pero mató a una señora. Ajá. No importa, es mi life couch. Y luego está bien cabrón, güey, que sale, o sea, ya con el documental y lo que sea, güey, donde lo veas y salen las morras arrepintiéndose, ¿no? O sea... Claro, pues es que eran otros... Es que, güey, porque yo no entiendo cuál es el lazo de decir, ok, yo hago esto, güey, por mi pinche creencia, ¿no? O sea, porque ellos lo hicieron por creencia, no lo hicieron por... por necesidad de matar, güey, es creencia. Matas y luego al último te arrepientes de... Es como que, güey, ¿por qué? Es que hay que ponerlo cada... O sea, cada evento se pone en su contexto. Por ejemplo, cuando entraste al... Cuando estabas en una posición vulnerable en tu vida, en la que terminas involucrado en un culto, no procesas de la misma forma lo que... O sea, tu realidad es diferente a la realidad como... De los demás. De los demás. Entonces, tú piensas... Ah, ok, en este caso, Manson, que es el que está a cargo de... Es el que... Es el que me está diciendo qué es lo que está bien y qué está mal. Sí, mon. Fuera de lo que está bien y está mal dentro de la sociedad en general. O sea, los manip... Es una manipulación emocional y psicológica tan cabrona que no te das cuenta hasta que te desconectas lo suficientemente... De esa... Tanto en tiempo como en... Espacio. Ahí les va. Yo soy bien como... Borre, borre. Conexión de... Así de fácil el mejor ejemplo del mundo. Así como los católicos te defienden el ser católico y que esa es la verdad, así los seguidores de Manson te defienden eso y los de Jim Jones y los budistas y cada quien que cree en una religión y sigue algo está ligada a ese pedo. Y cuando juzgues a otras religiones piensa, ¿tú en qué crees? Y si verdaderamente es análogo y está haciendo lo mismo que los demás porque no hay una sola, no hay algo que es absoluto, está haciendo lo mismo. Aquí en México, date esa idea, cuando la religión que más domina aquí que es la católica, ellos son... Si el papa mañana dice que todos ahoguen a sus perros, creo que varias personas lo harían. Varias lo harían, güey. Así de fácil es pensar cómo pocas personas... Es difícil pensar por ti mismo y tomar tus decisiones y es más fácil apoyarte en sistemas de creencia que ya te dieron desde chiquito, que te formaron un túnel de realidad y lo que empieza a pasar es que si alguien manipula ese túnel de realidad para el mal, para allá te va a llevarlo. Es el camino que tienes que seguir, ¿no, güey? Si no estás mal, güey, acá... y es lo único que conoces en la vida. O sea, en lo católico, por ejemplo, aquí el túnel de realidad no se va para mal directamente. No dicen que maten, pero discrimina los que no son como tú, son malos, no dejes el control del cuerpo, tú decides. De todas maneras, domina, ¿no? Digo que si lo separamos un poquito de dogmas religiosos, si tú llegas y le preguntas a mí y yo, a Lolo de 15 años, ¿qué banda es ahorita la que dice no mames, esta es la mejor banda del mundo? No, pues Blink-Water y tú, dirías. Y luego ahorita va a decir, hijo, güey. Y toda esta plática que yo dije a los 15 años ahorita no tiene validez. Sí, cambia como que la solidez de tu argumento conforme el tiempo. Sí, porque tu argumento está basado en fundamentos completamente diferentes. Y toda esta plática que se puso dramática en este punto era para darles un ejemplo de por qué no se tatúen el nombre de una banda hasta después de los 40. Si a tus 40 años toda te gusta esa banda, tatúatelo. Si tienes 15, no te tatúes. Porque si Lolo se hubiera tatuado Blink-182, ahorita... En la espalda baja, ¿qué? Ahí está yo, güey. No, que tengo una cebolla, güey, tatuada en un costado, güey. O sea, mi cebolla me gusta un chingo. Pero me gusta mucho la cebolla que tengo tatuada en mi costilla izquierda, güey, pero mis papás no saben, así que no digan nada. Los papás nunca escuchen esto. Regresando al circo que se estaba haciendo en el juicio de Manson, como todo era un desmadre, la fiscalía desesperada decidió ir con Lisa, con Linda, perdón, Casabian, y la convencieron de que ella testificara a su lado. Y ella aceptó. Y cuando, perdón, la primera redada que quitaron a los niños y todo, uno de los niños que se llevaron era de Lisa, de Linda. Ok. Entonces le acomodaron todo de que le iban a regresar a su niño y todo, y ella fue una de las testigas más credibles. Pero se lo pusieron, se lo acomodaron de esa forma para que ella creyera que se le iban a regresar. No, no, todo bien. Nomás era que hable, que testificara en contra de la familia. Es que, vete, güey, estoy en un punto en el que estoy muy deep, güey, en este tema. Ya no crees en nada. Sí, güey, estoy así, güey, yo estoy en el infierno ahorita, güey. Meterme una línea de cocaín, güey, acá. No creo en nada, pero estoy dispuesto a creer en todo. Exacto, es eso, güey. Estoy dispuesto a creer en todo, güey. El juicio contra Charlie comenzó el 15 de junio de 1970. Antes de tener un abogado de adeveras defensor, que el último fue Irving Canarek, como era de esperarse, Charlie decidió representarse a sí mismo. Y su primer día de corte apareció con una X que se había cortado en la frente. Y se paró en un directorio porque no alcanzaba el pinche estrado, güey. Y la X, güey, era porque he exed himself del establecimiento, güey. Perdón, perdón, perdón. Sí. Porque se salió del establecimiento, para eso era la X, güey. A la verga el establecimiento. Era una X. Hace a la verga con su derecha culera neoliberalismo. Yo me voy a representar. Yo me voy a representar a culeras. ¡Soy Charlie Manson! Luego... Charlie Baby Manson, ¿o cómo dice? Chibi Charlie Manson. Chibi Charlie Manson. Chibi Charlie Manson. Luego, cuando le tocaba hablar en el estrado, le echó la culpa a la sociedad y al presidente Nixon por lo que había hecho usando frases de predicador Paco Tero que hemos escuchado en todos lados. Francisco Tero, por favor. Francisco Tero. Francisco Tero. Creo que Bárbara de Regil también pone este tipo de frases cada vez que hace un video, güey. Y cito. Yo solo soy lo que ustedes me hicieron. Yo soy un reflejo de ustedes. Paco, paco, pam. Creo que... Es la misma pinche defensa de Richard Ramírez de echarle la culpa a la sociedad porque tú eres una mierda de persona. Así es. Igualito. Es completamente inadmisible. Pero el jurado no era gente con traumas psicológicos, una vida precaria y no estaban hasta la madre con el ESD, güey. Así que las palabras del timador de Charlie no surtieron efecto. Y el 26 de marzo de 1971... Ay, güey, qué impresión la primera. Así de cabrón, güey. No... No... No, no me voy a mordo. Ya me lo acabamos borrando. Nomás danos dos minutos, güey. Danos dos minutos, güey. Esa fue la impresión. Has sido impresionado esta suecante. Ay, no, ya. Mario, dame dos minutos. Digo, no es la primera vez que escuchas eso de alguien, ¿verdad? Dame dos minutos. Perdóname, mi amor, por esos dos minutos. Nos surtieron efecto y el 26 de marzo de 1971 los cuatro acusados fueron sentenciados a la pena de muerte. El 2 de octubre Charles Denton Watson Tex fue arrestado en Texas y extraditado a Los Ángeles donde también fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Todos se salvaron de la... No, no se ríban, güey. Ya, güey. Yo me salió... Es que soy hipo está demasiado cabrón. Perdón, perdón. Ya, güey. Estoy llegando así al final, güey. A la catarsis de la historia. Perdóname, güey. Perdóname, perdóname. Y Borre se robó el show. No, perdóname, güey. No te creas, güey. Entonces, a todos los sentenciados a la muerte, todos se salvaron de la ejecución cuando el estado de California se deshizo de esta pena en 1972. Ya, de nuevo... ¿Quién fue el que dijimos que fue el último que estuvo en pena de muerte? Lo dijimos en un episodio, ¿no? Ah, sí, pero fue aquí en México. Ah, sí. De nuevo en prisión y ahora en el radar de la población afroamericana que ya sabía no solo quién era, sino que era un enano racista de mierda, güey. Charlie decidió unirse a la hermandad Aria por protección, güey. Fuck. Y lo que hizo es que... No te rías, solo... Borre está agregando sus sentimientos. A ver, a ver. Creo que lo estás tratando de decir algo, güey. Sociedad Aria, güey. Sociedad Aria. ¡Ah! ¿Por qué te da hipo cuando digo sociedad Aria, güey? Eso no está bien, Borre. Sociedad Aria. ¿Qué? Ya, güey. Perdónenme, güey. Yo voy a acabar. Ay, güey. Luego investigamos eso de sociedad Aria, güey. Y tú, hipo, güey. Este, perdón. Lo que hace es que para tener protección se une a la hermandad Aria y lo que... Le agregó cuatro cortadas nuevas a su X de la frente para convertirla en svástica. Entonces, y por eso Charles Manson ahorita, bueno, como se acuerda la gente de traer las osas causticas en la frente y fue nomás para que no le partiran la madre los demás porque todo el mundo lo odiaba. Oso polar, güey, ¿no? Sí. Leslie Van Houten, quien tenía 19 años cuando entró a prisión, sigue ahí. Ahorita tiene 72. Susanne Sadie Atkins murió de cáncer de cerebro en el 2009, también en prisión. Y Patricia Krenwinkel, Big Patty, a sus 72 años, tiene el récord de la mujer con más tiempo servido en prisión en el estado de California. Fuck. No mames. Sí. En septiembre de 1984, Charlie fue herido de gravedad cuando fue rociado con tíner y prendido en fuego, pero sobrevivió. No seas mamón, güey. ¿Le hicieron eso al pobre Charlie Manson? Al pobre, que se vaya a la verga, güey. Se hubiera muerto ahí. O sea, ya vamos a dejar de victimizar a ese pendejo. Ese güey desde hace mucho ya... ¿Qué quieres colocar? ¡Fuego culero! Tíner, güey, así, ¿no? Échale, échale. O sea, para mí, como los 20 minutos del episodio pasado dejó de ser una víctima, güey. Sí. Güey, a huevo le das tu pinche... Ay, perdón. Ya, perdónenme, güey. A huevo le das... Hipo. ¿Y luego? Es que siento que me va a dar porque eso... Güey, a huevo le das así como que un... No, ya, güey, ya. No, mamá, me va a dar hipo, güey. Me da miedo... Me da vergüenza, ya, güey. Dale, dale. Perdón, perdón. Sí, me da vergüenza que me dé hipo. Durante... Ya, por favor, güey. Por favor. Gestapo. Gestapo. Está bien. Gestapo está bien. Ok. Schutzstaffen. ¿En qué estamos con Charlie Manson? Con la Schutzstaffen. Vamos a quitarle el hipo a Borre. Vamos a asustarlo. No, güey, no. No, tú estás yendo mal, güey. Lo que Borre y Ilse está embarazada y ya no hay moto en el mundo. ¿Qué pedo? No funciona. Para los que no sepan, Ilse es la esposa de Borre. Porque Borre lo había mencionado varias veces y si alguien estaba fuera de el loop, lo prendieron, sobrevivió, le negaron la libertad condicional 12 veces. Qué bueno. Sí, claro, güey. Y el 19 de noviembre del 2017, 2017, hace tres años, Charlie, el enano mitotero, murió a sus 83 años de edad en prisión por complicaciones de cáncer en el culo. Sé que se dice colon, pero quiero decir culo porque es lo que finalmente se llevó a Charlie Manso. Es que fue culo toda su vida, güey. O sea, fue tan culo durante su vida que se le salió un tumor en el culo. Es como la mamá de John Benet se murió de tumores en el vientre. En la... Ajá. Mató a su propia hija y por ahí... ¡Uh! No quise decir que mató a su propia hija, pero dije que mató a su propia hija. Es como la mamá de pie pequeño. No, también. Eso la mató. Sí. ¡Ay, no! ¿Por qué? Ese fue... Perdón en mí. En serio, güey. Charlie Manso en un enano en aprietos parte 2. Espero les haya... Una persona pequeña en aprietos parte 2. Sí. Persona pequeña en aprietos. Es como si Kevin Hart se peleara con la roca, ¿no? Algo así. Sí. En la vid. ¡Chingado! Yo no quiero hablar, güey. Ya, matamos... Matamos a Borre o yo demasiado... Güey, ¿por qué me dio hipo, güey? No sé... ¿Por qué me dio hipo, güey? Es el primer síntoma del herpes. Ah, no, ya. Ya tiene mucho... Herpes. Hipo. Irpes. Irpete. Güey, velo, güey. Borre, ¿nos quieres ir tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar... Sociedad... O sea, ni siquiera te decía Aria todavía y ya... ¿Qué hipeas? Ay, no, perdónenme. Fans legendarios con este hipo tremendo que me dio... Svástica. ¿Por qué me dio hipo cuando digo cosas? Güey, ¿qué pedo? No, no, no. Yo, güey, hazme ese pedo que haces con la... No, ahorita que terminamos con tus redes, güey. Bueno, mis redes me pueden encontrar como Mario López Capi, güey. En Twitter. En Twitter. Adolfo. En Twitter. En Instagram me pueden encontrar como Mario López Capi. En Facebook con Mario L. Capi. Vamos a tener a otro más largo del mundo. Pero tú sí, tómate tu tiempo, güey. Nadie estamos... Pues también está ahí ¿Qué fue de ellos? ¿No? El nuevo proyecto que traíamos Luis Gerardo y yo, güey, para que... Este... Se sepan de qué pedo con dos, tres bandas que dejó de ser famosa en el... No, los memes, güey. Ya me los imagino, güey. Pero ahí estamos, güey. ¿Qué fue de ellos? Creo que es la primera vez que en un podcast le pega ahí, po, boludo. ¿Pero por qué, güey? Yo estoy bien, güey. Pues algo te excitó estas palabras que estoy diciendo al azar. Hay que revisarte. Tu cara. Ay, no. ¿Qué pedo, güey? Y pues ya, güey. Me pueden seguir, ¿no? Ya. Después de 18 minutos... Ah, no. A nosotros nos pueden seguir en arroba leyendaspodcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Yo soy el badiablo. Y con los hipos de Borre nos despedimos. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Manténganse curiosos, misteriosos, macabrosos y maravillosos. Los amamos. Bye, bye. Bye. Perdón por el lipo. Gabriel estaba esperando que terminaran de hablar de Red Dead Redemption. Luego un día me dejas invitar a mi amiguito Borre A jugar Red Dead Redemption juntos Y Mortal Kombat Pero a mí se me sale el diablo, eh, bien gacho O sea, yo mato perros Si pudiera matar niños No vas a jugar mi juego Matar niños, güey, ese es un juego Mi karma está súper bueno y soy un amor de persona Pero es que si no matas perros, güey Los perros ladran y vienen más malos, güey Tienes que matarlos para que te ladran Yo acarizo a todos los perros y le digo hola a todo el mundo Ah, los que son chidas por los acaricios Sí, también los quiero Pero si hubiera bebés, también mataba bebés, güey Neta, güey, neta, güey Borre, ya estamos grabando, güey Ay, güey, perdón Creo que por eso no pusieron bebés en Red Dead Redemption Porque hay gente como tú que los mataría Es que, güey, los mataría a los cocodrilos Lo único que acabas de lograr es asegurarte que voy a dejar esto antes Sí Eso es lo que sigue O sea, fue el episodio número 61 Charles Manson Ya la conclusión de Charlie Manson Y ahora les tenemos aquí a Borre para que Este Para que se aseguren de que el hipo no le duró para siempre Perdonen por ese No mames, güey, qué vergüenza Estuvo bien curioso ese Este Trigger freudiano que traían Pues a ustedes les gustó A mí me dio un chingo vergüenza Nadie se va a quejar Para mí fue de los mejores momentos de este podcast Tu hipo Ay, no Les traigo Como siempre Datos extras que no quedaron No, no estamos grabando eso, güey Estamos grabando la otra parte Ah, ya ven Ya ven cómo la cabeza está en otro lado Andamos, andamos, pero Andamos mal, perdidísimo No, les íbamos a platicar algo de lo que platicamos Este Del domingo En el live que hicimos Badia y yo Pero ahora queremos la opinión de Borre Por eso está aquí Ok Este ¿Sabes qué es Indonesia, Borre? Es un país Sí Ok No, es que te quiero poner en contexto Ok, sí, sí Ok Es que Indonesia Aparentemente es mundialmente conocido Yo no sabía De que son muy supersticiosos Ah, no Entonces Te necesito que sepas eso Para que entiendas por qué ahora Este En Indonesia Están Castigando Con encerrarte en una casa embrujada Si no cumples con la cuarentena No mames Sin coronavirus O sea, te agarran en la calle Y tienes que Y te van y te encierran Con fantasmas Para que contagies a los fantasmas Pues como los fantasmas No se pueden volver a morir Por lo menos no en esas circunstancias Si no Si tú te mueres Y te mueres con el virus El virus sale su fantasma Y entonces el fantasma El virus puede contagiar fantasmas Lo va a dejar ahí No, porque el virus seguiría vivo en el cuerpo O sea, el cuerpo se muere Bueno, si le echas Cuando te lavas las manos con jabón Y lo matas Ahí haces fantasmitas de virus Que luego pueden contagiar a fantasmas Sí Yo creo que sí Ahí sí va Ya resolvimos el misterio Lo que están haciendo Lo que están haciendo también Es de que se están vistiendo Como fantasmas O como monstruos Y salen a asustar a la gente Para que se meta a sus casas No seas mamón, güey ¿En serio? Está brillante Y yo vi un video que me mandaron De unos vatos aquí en Chihuahua No sé si eran Chihuahua, capitán Nomás decía Es aquí en Chihuahua Pero pues No sé si se refieren al estado O la ciudad Pero iban en una camioneta En una pickup Y traen una bocina Con grabaciones de Ay, mis hijos Pero bien creepy Ajá Y iban por toda la ciudad Pisteando, obviamente Poniendo el Ay, mis hijos Y decía ahí que Para que Dice el vato a la cámara Así que Para que sus hijos no se salgan Y cumplan con la cuarentena De la madre Estamos tirando paro En vez de bandón ¿Verdad, güey? Después de terrente Creo yo, güey Honestamente Si pasa también un vehículo ¿Con bandón? Con bandón Sí, yo tampoco salgo O sea, creo que me hará salir menos eso Que la llorona Igual si escucho la llorona Digo Ay, chenga ¿Qué pedo? Vamos afuera De hecho, si ven un video Si me quieren atrapar en calzones A las 3 de la mañana Pasen con una troca Que con un audio Que llegue a mis hijos Yo no voy a salir Así con mi red Para atrapar a la fantasma Y va a ser, va a ser muy, muy Este, vergonzoso para todos A ver, si una ¿De qué está hecha tu red? Digo, porque si por sí Los fantasmas pueden atravesar Cualquier materia De cáñamo Menos el yute ¿El yute no? El yute Maldita sea Porque no lo comprenden Como nadie sale Ni los toppers Tú ya has dicho una vez, güey Que los toppers tampoco Lo atravesan El plástico Sí, o sea, los fantasmas No pueden atravesar el plástico Atraviesan Este, ladrillo Concreto Vidrio Pero el plástico no pueden Y la prueba de esto Es que no hay Baños portátiles Embrujados Porque no pueden entrar No entienden polímeros Los fantasmas No No son naturales Si te tuvieran que A ti encerrar En una casa embrujada ¿Cuál escogerías? Ah, mundialmente famosa O Ajá O si conoces alguna Aquí en Juárez Nomás nos dices Porque está embrujada Y ya No sé, güey Tipo en Me gustaría más Como en un negocio O algo así O sea, en un mall Ajá No, no, no O sea, por ejemplo Yo me acuerdo mucho De una leyenda De San Luis Ajá En donde un banco Estaba embrujado, güey Y que se escuchaban Las monedas Como caían ahí en el O sea, como tintineando Ajá Te mandan a incautar Tus posesiones, güey Sin cauta Llega el sal y te quita El tesoro que está Enterrado abajo de tu casa Que tú ni sabías Que tenías No, no te creas, güey Pues no sé Si fuera una casa, güey Ajá Pero, o sea, mugrosa O bonita No, como sea No, cualquier casa Si fuera bonita Arre, güey La casa de La casa de Hill House Está embrujada Está súper chingona, güey Yo sí me quedaba ahí Encerrado un rato Yo escogería Sí, también en Hill House Simón Yo escogería la casa Winchester ¿Cómo? La Winchester Donde... Que está toda llena de pasillos Que no llevan a nada Escaleras que topan con paredes Puertas que te matan También en Hill House, ¿no? Tenía así como dos, tres cosillas De que abrías una puerta Y luego era otro cuarto Era el cuarto rojo Era el cuarto de la puerta roja Ajá Simón, ese estaba chida, güey, ¿no? O el de aquí del parque Borunda, güey Que le hacían este... Aquí en Juárez había una casa Donde hacían casas embrujadas Y la casa estaba súper embrujada Era así notoriamente conocida O sea, ya estaba embrujada Y nada más alguien llegaba en Halloween Y se ponía a cobrar Le ponía un letrero fuera Le ponía a la araña así ya, güey De su defiantro, güey No tenía que hacer nada Es que ponía un letrero Es brillante Los mexicanos somos la verga, güey Y de hecho ya le tumbaron su negocio O sea, tumbaron la casa Pero, o sea, me hubiera gustado Entrar a esa casa Porque cuando estaba yo Estaba chavito, güey, ¿no? Y estaba ya de grande Pero nunca... Nunca me llamó la atención, güey Meterme como que sí me daba culo La neta También donde estaría chido Es en el Hotel Bombín Que está ahí en el centro Ah, en el sótano, güey Del Bombín Y ese está el Ramferi Un amigo de nosotros Estaba grabando algo Y vieron a un señor con sombrero En uno de los cuartos En la ventana fumando Pero se ha vestido Como si fueran los cuarentas, ¿no? Sí La silueta Y se veía como medio de los cuarentas Y traía como un sombrero Vaqueroso pero viejo Y lo vieron Y habían rentado el lugar Para hacer un video No sé si era una película o algo Y pues fueron con el... Ya luego que fueron a hablar Con el encargado Le dijeron Oye, que no estaba solo el hotel Porque acabamos de ver Un vato con sombrero Lo describió Y el vato así Que dijo algo así En el estilo de Chingada madre otra vez Y se fue como A ver, ¿qué pedo? Como que ya para ellos Es bien común Mi Ram También podría ser una broma brillante De que los dos sepan Qué pedo Y nomás le están jugando bromas A todos los que rentan el lugar Te lo creerías Si estuvieran ganando dinero Pero el vato Por lo que me dice Está imputadísimo Y está hasta... Dice que está hablando con él O las llaves de atrás De unas pesadísimas Empezaron a moverse Así obviamente El vato nomás está Como que tratando de ignorarlo De a la verga Estas chingaderas Yo nomás quiero Este... Cobrarle a alguien Que viene a coger Por media hora Y luego se va No tengo tiempo Para lidiar Nunca he entrado al bombín A coger, güey Pero he visto que... A pistear, sí Pero he visto, güey Cuando entra gente a coger Les dan un abanico mamón O sea, así como que Ahora ahí les da un abanico Para que no les dé calor Están chingados, güey ¿Tú control de la tele? Estos están en un ventilador, ¿no? Hay otro hotel por ahí cerca Donde te cobran Te cobran desde 15 minutos, güey O sea, los precios están así Que 15 minutos, media hora Una hora, dos horas Con 15, ¿verdad? Con 15, chingos, güey Con 15 y me da el cambio Este, no, pero Lo que les quería preguntar A los dos es Ok, trasladando Esta lógica a México Este ¿Cómo espantaríamos Nosotros a la gente Para que Deje de salir En cuarentena? ¿Dónde los meterías? Ajá O sea, creo que En Juárez Lo más fácil sería así De, güey, no salgas Se va a poner igual Que en el 2008 Y ahí se dejas de salir En chinga Sí Aunque sí salíamos, ¿no? O sea, a lugares seguros Pero Pero era lo mismo O sea, era poca gente Encerrados, güey Sí, eran fiestas caseras Ajá, sí En Querétaro los llevas así O sea, o te quedas en tu casa O te encerramos en la casa Mijangos Es que dices eso Pero se llenaría de Macabrosos Haciendo fila Rompiendo cuarentena Para tratar de pasar la noche Si la gente va Y se quiere brincar A la casa Sí, no, tiene que ser Algo que no les quiera O sea, digo Basándonos en las supersticiones Y esto ¿Con qué superstición Podemos hacer que el mexicano Se quede adentro de su casa Y no salga? Vas a tener que dormir No, no dormir Vas a tener que pasar La cuarentena En la casa de Carlos Trejo Y vas a tener que dormir En su cama Con él Imagínense Le tengo menos miedo A Trejo Que a sus fluidos Y a sus cosas Que están en su colchono Oye, no, güey Yo me acuerdo mucho Que cuando hubo toque Aquí en Juárez Un amigo me comentó Que lo subieron Por estar jugando foot, güey ¿Cuándo hubo toque? ¿De qué edad? ¿De qué estás hablando? En 2008 Sí, en esa época Sí había Nada más que tú ya no eras Tú todavía no eras menor O sea, nada más Era toque de cada para menores Ajá, sí Entonces dice que Estaba jugando foot, güey Y que lo subieron a la camper, ¿no? Y ya que iba acá Sentadillo Y que iba un güey, mamón Así en chorcillo Sin playera Y con un galoncito de leche, güey El güey había ido a comprar leche, güey Lo mandaron los jefes Y se lo llevaron, mamón Los shotas acá Todos ojetes, güey O sea Bueno, es que no sepan Que es una camper Es este Una patrulla No existía Y ya no están aquí Pero eran las patrullas Que atrás traían como Déjenme les explico Porque esto es muy especial Estaban cerradas las cajas de las trocas Para México Y especialmente acá en el norte Que eran las pickups Con un techo de metal Entonces aquí No sé si en Tijuana Tengan esto Y en Mexicali A 45 grados Esas cosas por adentro Eran literalmente Sin exagerar Es un horno de cocción Y ahí metían a la gente Sí, no tenía seguros Que habían, yo creo Y manejaban bien sarro Ocho personas Que habían sentadas Pero metían a los que tenían que meter Y ahí te dejaban Estaban Estaban en contra Y olía, güey De la seguridad de todos Olía culero, güey Porque pues agarran a muchos ebrios Y los ebrios Pues se me dan Ahí les valía pito, güey Sí, la camper La camper era así Algo que no sé Cómo existía Cómo lo permitieron Los derechos humanos Esa madre No está mejor ahorita Que ahora Le pusieron los asientos A la parte de atrás De una pickup Sin techo Y te esposan Donde te multan Si traes a alguien En tu pickup Pero los policías Pueden traer a prisioneros O a alguien Que arrestan atrás Para que si se voltean O lo que sea Se partan La madre Un compa dice Que lo agarraron, güey Y lo llevaron al súper mamón Así que el güey Estuvo esposadillo Hacía el súper En el que estos güeyes Iban a comprar algo, güey Y que toda la gente Pasaba y lo veía Oye, pero tu compa De la lechita En shorts Así la hacían los espartanos, güey Antes A los niños Los mandaban por lechita Y si te agarras la chota Y no volvías Pues no valías la pena Para ser espartano Era la prueba Pero es un perilla, ¿no? Debiste haber corrido, güey Exactamente Perdió la herencia de ese vato Es que también Digo, en México También somos bien supersticiosos O sea, la gente Le hacía más caso A la niña esta Que dijo que tenía Una profecía De que no salieran De sus casas Que a Ché López-Gatell Entonces, ¿con qué pones? Nuestro presidente Sacó unas estampitas Que más superstición quiere Es que el líder del país Puso su confianza En unas estampitas Al principio De todo esto es madre Diciendo que esa era La cura Y lo que se necesitaba No sé Se aceptan sugerencias Si a alguno de ustedes Se les ocurre Cómo usar Las supersticiones mexicanas Como un pretexto Para hacernos Caernos de nuestras casas Como una amenaza Como el de la llorona En los de Chihuahua Eso estuvo chido Se les ocurre algo más No será El pinche Nahual de Chiapas Cabas Creo resulta que Si es un Nahual Pero lo que está haciendo Es tratando de que la gente Se mantenga Pues no le ha funcionado Porque todos salieron a perseguirlo Pues la gente planea Y luego salen mal las cosas A mí no se me hace que no es Nahual Esa madre A mí se me hace que es el perro Que come cereal con cuchara Neta Porque despuésito De que salió esa madre Esa creepypasta En chinga Salió que es Nahual Y güey Pinche perro anda acá Ya tenemos hasta el nombre Pinche perro se le acabó la leche Y salió un Chiapas Siento que de queda Que no quiere que se lo lleven Sí güey Lleguen sus calzoncillos Y la leche Hasta los críptidos Están recuperando Sus espacios Me daría más miedo Ver un perro en calzones Que un perro comiendo Serial con cuchara Porque el perro en calzones Quiere decir que ya desarrolló El pudor como sentimiento Y ya valió madre La tiene muy chiquita Y le da miedo a andar No es coloretillo rojo He sacado otra Chingadería ¿Y cómo le hizo el hoyito Para sacar la cola? Eso me intrigaría Se lo puso al revés Tiene una rayita Así como para que saques el miembro Se lo puso al revés Para que salga la cola O el perro Aparte de que puede usar cucharas Y otros utensilios Y se aprende a usar una máquina de coser Se lo hace todavía peor Se hizo unos pantalones Es un perro pudoroso con pulgares O sea ya ¿Te acuerdas en Yumanji? Que el niño mono Le dolía a su colita Y Robbie Williams La hacía un hoy Robbie para que le salga la cola Fue un buen rato Todo aguetado Ese niño mono era la verga Hacía trobacias Bueno Creo que no llegamos a nada Pero Se aceptan supersticiones Que podemos dar en contra De los mexicanos Para quedarnos en nuestras casas Las pondremos en práctica Si se puede Y esperemos que ya no salgan Güey La neta O sea no salgan Sí Si pueden no salir No salgan Es que siento que Digo Me pasó que O sea yo estoy Haciendo todo lo posible Por no Digo nada más vengo a grabar Y luego Estoy yendo a A comprar así Víveres cada dos semanas Sí Igual Bueno y mi clase Zumba de las tres Y luego tengo Krav Maga De cuatro y media a seis Sí Y luego voy a la granja De alpacas Slash rave Pero nada más Ya no sigues yendo Tu reunión De lamedores anónimos Donde todos se lamen 15 minutos Cuando empieza la junta Lo cancelamos No por el COVID Ajá Sino porque nos dio Este hongo en las uñas Muy claro ¿Cómo que se lamen güey? Cuando vas a tus juntas Se laman La mano Ajá Y luego empezamos a tratar De detectar Donde estuvo De donde viene A donde va Es algo erótico Es misticismo Es más erótico Digo hay cosas sexuales Pero eso es Es extra Bueno mi punto es De que cuando he salido Ahora que ya nos dicen Que usemos cubrebocas He notado que la gente Piensa que el cubrebocas Sustituye el quedarte en casa No Y no Es quédate en casa Lo más que puedas Si tienes que salir Llévate un cubrebocas Y tápate la nariz No nada más Arriba de la pinche boca Y no te va a liberar De que te pueda dar El virus güey O sea Si reduce las probabilidades Pero no es lo suficiente Como para que andes Lamiendo Y más que nada Reduce las posibilidades De que si tú lo traes Contagias a los demás Y que estés babeándote Y hablando Y escupiéndote en las manos Y tocando cosas Que de hecho Ahorita estaba pensando Ya es que dicen Que por la fibra de la tela Puede entrar el virus O sea que Si suspiras con esa madre Hay más probabilidad De que entre el virus No que le hagas Si lo trae en la tela así Si hace que entre O sea Si pero si ya está En tu tela Ya llegó Y lo traes en la cara En las manos Por eso hay que Y por eso lo importante Es los que pueden no salir Que no salgan Para los que tienen que salir Porque no les queda de otra Estén menos expuestos Tenemos que ser equipo Gente Equipo Somos una manada De golondrinas Eso somos Un chingo de golondrinas Que nos tenemos que cuidar Quítense la ropa En la entrada de su casa Para poder ir a mis juntas De alpacas Slash ravers De los noventas Candy Kid Si te dije que estaba viendo Freddy vs Jason Hay un rave En uno de estos De campos de maíz Yo si fui Gracias Gracias Y yo estaba Muy ocupado Aprendiendo a programar Por gusto Tocando batería Tengo poquito Con la batería Hace poco Me salieron mis recuerdos De Facebook De una foto Que subí hace Como 10 años Que era en un viernes Como a las 11 de la noche Y subí una foto De que acababa de soldar Unos cables Para el instrumento No me voy a burlar Porque en prepa Mientras tanto Joe bailando En un rave Joe en una camper Con un güey con lechita Y un güey meando Una vez en un rave Terminó una camper Junto con el DJ En esas pinches campers Y éramos como 12 personas Para cuando llegamos A la comisaría He estado jugando Mucho Red Dead Redemption Comisaría ya todo Con el sheriff El punto es que Cuando llegamos Estaba tan caliente Allá adentro No estoy mamando Todos los viniles Del DJ se derritieron Todos Los sacó Estaban así Toda la droga Desperdiciada Así estuve sudando A madre Sacándola Sacándola Lamiéndose solos Para agarrar Un segundo Todo esto me pasó Con falda escocesa Traía falda escocesa Y lo mejor El peor momento Para traer falda En la cárcel Y antes de la cárcel Cuando nos están sacando Uno de los policías Me ve y luego Me dice así Tú pendejo ¿Qué eres Joto o qué? Sí güey El policía así Súper homofóbico Culero Pero me dice eso Estaba con Eran dos chotas Y luego le digo No, soy escocés Y luego me dice ¿Y eso qué pendejos A los escocés Usan falda o qué? Sí, en Escocia Esta es la falda No he visto Braveheart Y luego le dice Al lado como que le hago un caso Y dice Sí güey En Escocia usan Usan falda ¿Cómo está pendejo pareja? Pero luego es que Nunca cuestionaron ¿Cómo chido Vamos a ser escocés? Me encantó Bajé su actitud Diciéndole que era escocés Y luego ya discutieron Entre ellos Estuvo brillante Que no cuestionaron Que ni de pedo Soy de Escocia O sea Mi ID güey Vieron que soy de Escocia Pero Difuminé la situación Pero en fin Difuminemos este episodio Porque llevan como Dos horas y media Sí, perdón de salida Muchas gracias Por escucharnos Escuchamos la próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video